¡Suscríbete! 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 que tiene, la estética que tiene cómo se carga el juego me recuerda mucho a Bioshock en muchos aspectos y de verdad me gustó, me gustó mucho, pienso que para hacer una serie de Fallout yo pienso que no la pudieron haber hecho mejor y aunque, por ejemplo, si tú no sabes absolutamente nada de Fallout, yo creo que como quiera te puedes disfrutar la serie, porque no es que soy el más fan, sí conozco y pues obviamente jugué Fallout 4 jugué Fallout 76 he jugado, o sea, sí he jugado Fallout los originales no, pero no es que soy como les dije, no es que soy el super fan que sé absolutamente todo porque no es la realidad, pero estaba bien bueno, de verdad que estaba bien bueno por lo menos el primer episodio estaba bien bueno, tengo que seguir viéndolo por supuesto pero empezó muy bien Moon dice que si hay que jugar para entender la serie no mano, como te digo, o sea, yo de la narrativa, como todo el mundo conocemos al Pip-Boy, conocemos muchos de los elementos de Fallout, de todo lo que tiene que ver con las bóvedas y todas esas cosas pero realmente yo creo que yo que realmente no soy super fan me lo disfruté bien brutal y por lo menos realmente a mí no me interesa tanto ver la opinión de quién lo jugó y quién no jugó está cool saber si la gente piensa que hay algo que sea bien fiel a la narrativa pero yo creo que este tipo de narrativa, como la de Fallout y otros títulos como, o sea, yo creo que pueden variar y pueden moverse poco a poco para tener una experiencia diferente o sea, no tiene que ser pie a cabeza exactamente la misma narrativa como algo como The Last of Us que tiene una narrativa bien específica y aunque podría ser algo aparte de yo creo que aquí lo trabajaron muy bien so, definitivamente por lo menos con el primer episodio bueno, está bien buena está bien buena de verdad, altamente recomendada está bien violenta está fuerte pero me gusta mucho y o sea, más que nada como les digo como yo no es que soy el más fan de Fallout tiene muchos paralelos con Bioshock que a mí me gustan mucho esta temática extraña como media de los 50 tipo steampunk y entonces para los que no sepan que Fallout básicamente hay hay una destrucción nuclear del planeta y entonces por más de 200 años la gente está viviendo dentro de una bóveda y hay gente que está viviendo afuera tipo Mad Max en Talgaret en el mundo o sea, esto es o sea, tipo no es zombie pero hay Walking Dead hay mutantes o sea, hay un caos increíble en la superficie entonces estas personas están totalmente apartadas de lo que es el mundo real los que están en la bóveda y entonces ver la interacción de esas personas con el mundo exterior y con las diferentes facciones que están controlando el mundo exterior ahí es que entonces tú ves hay que hacer forma el conflicto de la serie y de verdad que está bien buena a mí me gustó mucho mucho de verdad lo que he visto hasta el momento me encantó ¿quiénes son los actores de la serie? bueno, está Walter Goggins es el que hace de es que el ghoul creo que se llama todavía no me sé bien los nombres de los personajes de verdad Kyle MacLachlan él también sale uno de los personajes que sale en el primer capítulo muchos de los otros actores sinceramente no me sé los nombres por lo menos de la gente que ha salido hasta el momento no sé pero hasta ahora en ese primer episodio el cast está súper cool eso no sé este mira el día 1981 dice pero los Fallout originales eran como los GTA originales que no se parecen nada a los que son ahora sí, es totalmente diferente por eso es un top down RPG era point and click había mucho manejo de recursos y muchas cosas y a mí ese tipo de juegos es que es lo que te digo el mercado de PC gaming no era tan grande para aquel momento porque era es que era bien diferente la industria ha cambiado mucho y obviamente no era el ghoul en la madre sí, papi está bien brutal tiene que verla está bien buena de verdad por lo menos el primer episodio empecé a ver el segundo pero lo que hay fueron como 10 minutos que realmente no puedo decir muchísimo ahí pero sí dice aquí PR Boston son pequeñas historias de distintos personajes exacto va tocando como que diferentes perdonen diferentes personas de diferentes puntos de vista que están viviendo en este mundo dentro de Fallout hasta el momento excelente trabajo un saludito allá a Fed que se conectó y a todo el corillo ya lo papi vi los tiburoncitos saliendo en real time pues sí mano Fallout bien buena si tienen Prime Video métanle métanle a menos que no te guste sangre ni violencia eso es otra historia dice por acá será tipo como la otra serie de The 100 yo nunca vi The 100 eso no sabría decirte so ahí está ahí no te puedo ayudar mucho de verdad anyway vamos a hablar de otras cosas que están pasando también en la industria y por supuesto esta semana está como duro ok esta semana tiraron también el trailer de Joker Foy la Dune si es que lo estoy diciendo bien no sé francés estoy cogiendo japonés quiero aprender japonés este mano yo no sé qué ustedes piensan obviamente sabemos que de alguna manera la película de Joker va a tocar va a tener elementos de un musical por comentarios que ha visto Todd Phillips aparentemente no va a ser 100% la película pero por lo que se ve en el trailer yo pensaría que son momentos dentro de la mente de Joker Harley Quinn donde vamos a estas porciones de de lo que es el el musical a mí no me encantan los musicales aparentemente son covers yo no es que soy el super fan de Lady Gaga pero realmente actúa bien en las cosas que yo la he visto actuando siempre ha hecho un papel súper bien Joaquin Phoenix es de los mejores actores que existen aquí está diciendo Jonathan Badia yo no brego con musicales yo tampoco mano dice el trailer se ve en la madre qué pena que es un musical yo pienso lo mismo si próximo podcast en japonés no es para tanto pero eventualmente lo trataré si es que aprendo pero una de las cosas que me gusta obviamente el trailer se ve bien brutal y Todd Phillips hizo un excelente trabajo con la primera película yo lo mencioné los otros días estuve en el podcast los otros días de Chente y lo mencioné allá a mí me encanta Joker pero una película bien pesada o sea una película o sea no una película que tú dices ah déjame buscar popcorn vamos al Joker o sea tú tienes que estar bien brutal en el mood es un peliculón pero es tan pesada es tan tan trágica tan tan o sea es una película bien cargada y bueno aquí yo pienso que la película va a estar bien cool además de que el tiro al final del trailer les quedó espectacular el tiro que Harley Quinn pinta pinta como si fuera con me acuerdo que es como lipstick pinta en la en el cristal de la cárcel en la ventanilla de esa visita que siempre vemos en las películas y entonces Joaquin Phoenix mueve la cara Arthur Fleck y entonces esa línea aquí la estamos viendo los imitos porque están viendo el podcast en video y entonces hace la sonrisa y ahí entonces se ve como si estuviera maquillado de Joker y esa toma de verdad me me dice que va a ser una buena película nuevamente no me gustan los musicales pero por supuesto le voy a dar el break o sea Joker de verdad que estuvo bien bien brutal y nuevamente el cast está brutal va a estar llegando el 4 de octubre así que no sé qué piensan ustedes pero por lo menos a mí me llama la atención por lo menos lo que he visto hasta el momento se ve súper cool vamos a ver qué pasa mira Daniel ah espérate acá vamos a hablar de eso me dice The 100 es un sci-fi futurístico Fallout en el futuro pero luego de un holocausto nuclear que no queda básicamente en nada exacto AJ Matthews dice Joker admito que me llamó la atención pero no la veo como con los ojos de los cómics pero Lady Gaga la quiero ver ella hizo un papelazo en Stars Born sí ella actúa bien ella tiene mucho talento de verdad yo no te digo no es que soy el fan de Lady Gaga ni nada así pero bueno hay que dársela hay que dársela definitivamente Giga ¿te gustó el nuevo Halo in the Dark? bueno jugué el demo y ni siquiera lo pedí de verdad no no me gustó hay muchos juegos en el último año año y medio hemos visto tantos juegos buenos de horror y tantos juegos que vienen por ahí buenos de horror también incluyendo el remake de Silent Hill Dead Space que desafortunadamente aparentemente esa franquicia está en pausa ahora mismo en Electronic Arts y mano Halo in the Dark para mí nunca fue o sea realmente fue la primera franquicia exitosa de horror mucho tiempo antes de Resident Evil pero nunca evolucionó yo creo que se quedó en nada para Playstation 1 salió en Alone in the Dark que estaba decente pero aún así otros títulos de horror que habían salido para ese tiempo eran mucho mejor o sea de juegos como este obviamente Resident Evil Silent Hill Dino Crisis hasta un punto ni mucha también tiene elementos de horror el primero por lo menos y hay tantos títulos buenos de horror y más allá que para mí el juego que más me ha asustado en mi vida es Fatal Frame los que jugaron Fatal Frame Fatal Frame estaba bien al garete el mismo Eternal Darkness de Nintendo estaba espectacular que era de la gente de Silicon Knights hay un montón de juegos bien buenos de horror Halo in the Dark no es mi favorito bajar el demo puedes bajar el demo probarlo y ahí más o menos tienen un un lag porque obviamente para el gusto de los colores pues es que a ti te encanta a mí a mí de verdad no me llama la atención de verdad no es algo que voy a salir corriendo para hacerlo Moon7 dice yo no nací en Gotham City pero sí en la misma ciudad que el Joker ah de verdad nítido yo no sé en qué ciudad nació el Joker no me acuerdo bueno se está hablando Joaquin Phoenix y hace otra historia Brian Shack mira cuál es el término correcto en español de Joker el Guasón o el Comodín así salió en Mortal Kombat vs DC yo creo que depende del país donde haya sido el doblaje por lo menos para nosotros por el doblaje que tuvimos en Puerto Rico usualmente se hace en México el Guasón usualmente el Guasón pero sí el Joker el Joker pero yo creo que acá el Guasón el Comodín yo creo que eso es más podría ser en España realmente nunca había escuchado el término de verdad no sé pero no sé so depende de dónde hicieron el doblaje ah sí yo vi eso que hicieron una comparación de La La Land con con esto ve La La Land no mano yo traté de ver La La Land y no pude mano con todo el que tiene Amaz Stone y este chavaco ya lo sé fue por completo este Ryan Gosling que también para mí es tremendo actor yo nunca fíjate nunca he visto The Notebook no es que estoy reacio a verla y la tengo la tengo en DVD hace un millón de años la compré la vi usada en GameStop y dije pues te voy a comprarla para verla y nunca la vi so la tengo por ahí no sé qué tengo que decirte solo Kika empecé a jugar el Razor Running tremendo juego mano sí y esa es la cosa eso es para que ustedes vean a veces hay que tener cuidado con el hate que tiene gente con X o Y marca porque se están dejando perder buenos juegos y yo sé que todo el mundo piensa que yo soy el super hater de Xbox que no es real este pero que te puedo decir el juego está bueno y porque no he reseñado nada reciente de Xbox porque no han tirado absolutamente nada cuando tiren algo como Hellblade en verdad estoy loco por jugar Hellblade Hellblade se ve súper bien este verá Daniel Pagan dice Fatal Frame Fatal Frame me tremó de por vida sí papi Fatal Frame estaba era era desesperante ese juego Outlast también Outlast estaba fuertecito también ese es de los que a los 15 minutos dicen na para afuera ah mira el USA IPR Joker Latam Guasón y España el broma es verdad el broma yo me recuerdo ver los posters de eso el broma está medio al garete mira saludos llegaron llegaron ahora que me perdí hemos hablado de mucho estamos hablando un poquito de la serie Fallout que está súper buena que por lo menos vi el primer episodio y los primeros como 10 minutos del segundo y el trailer de Joker estamos hablando de eso pero hoy vamos a tener mucho que tenga que ver con voy a estar hablando más adelante de algunas cositas nuevas que salieron de Hellblade de Hellblade 2 pero hay otras cosas también que quiero cubrir y es que esta semana se llevó a cabo CinemaCon y los que no sepan que en CinemaCon esto es una básicamente es como si fuera una presentación no una presentación es un es como un evento que hacen con las con los dueños de salas de cine y entonces van todas estas casas peliculeras que se yo Disney Paramount Universal etcétera etcétera entonces ellos van y presentan cuáles van a ser sus próximos títulos sus próximas ofertas que van a estar llevando a las salas de cine aquí salen muchas noticias obviamente porque quieren venderle para decirle a la gente mira vamos a tener esto vamos a tener esto aquí enseñan vasos enseñan los buckets popcorn pero enseña a veces contenido de las películas había muchos periodistas que estaban allá cubriendo tengo varias amistades que están por allá cubriendo también y Fallout 7 de Amazon es de Amazon está bien dura de verdad la serie la primera temporada ya está ahí que son creo que ocho episodios si no me equivoco pero CinemaCon pues es un evento que se hace todos los años y aquí salen muchas noticias y tuvimos varias noticias bien grandes para nosotros que somos fans de la cultura popular pasaron un paquetón de cosas y voy a estar hablando un poquito más al fondo de Disney porque si me llegó el comunicado completo de Disney ahí tengo un montón de información de las cosas que enseñaron y quiero irme con algunas de ellas un poquito más a fondo pero yo creo que las tres noticias grandes que tuvimos ahora en CinemaCon por lo menos nada más que me llamaron la atención a mí primero de todo finalmente y esto los que vieron la última película Transformers como yo al final ellos hacen un tease de que van a estar haciendo un crossover de G.I. Joe y Transformers en los 80 cuando ambas franquicias estaban en todo su apogeo que estaban la serie animada estaban todos los juguetes estaban todas estas cosas pues también la gente de Marvel tenía unos cómics de G.I. Joe y tenía unos cómics de Transformers y ellos hicieron varios crossovers por un tiempo estaban haciendo crossovers de a veces tú de ella a qué sé yo a Snake Eyes con qué sé yo con Optimus Prime o con Bumblebee y estaba ese crossover entre los diferentes personajes de G.I. Joe y de Transformers ahora van a hacer una película de ambas cosas juntas o sea ya se confirmó que la van a estar trabajando será buena quién sabe pero por lo menos a mí me gustan mucho las películas de Transformers la primera más o menos me gustó la segunda Bumblebee estuvo super cool y la última lo que no me gustó es de la manera que pusieron Optimus Prime que era bien era un era un moho pero fuera de eso y con todo y con la voz de Peter Cullen pero mano no sé y la G.I. Joe ninguna de las películas realmente a mí me encantó espero que hagan algo cool porque yo creo que tienen tienen pala de cositas bien cool mira mercadeo cinematográfico que hasta hasta llaveros te dan sí papi eso es parte de este mira traducción literal si es bromas porque el Joker es un bromista es un lucido un payaso pero con locura a mí me gusta el Joker que siempre coge todo a chiste y se burla de todo sí mano pero es parte de mi hermano también siempre me ha dicho que las películas de de Tim Burton de Batman que no le encantaba porque era como que bien dark pero la realidad es que el personaje es dark si usted va al fondo literalmente la historia de Bruce Wayne no es la más bonita del mundo saluditos por ahí a Carlos Pavón Rosel dímelo papi que es la que hay corillo pasen por YouTube el Giga 947 entonces pues además de esta película Transformers y G.I. Joe que anunciaron anunciaron dos cosas más bien brutales primero de todo esta me tiene bien pumpeado a mí tengo ahí el graphic novel no lo he leído literalmente está aquí aquí y no lo he leído soy un cabezón y lo tenía ahí y se me olvidó le puso unas cosas encima y se me olvidó por completo pero van a estar haciendo una película clasificada R de la serie de cómics de Ninja Turtles The Last Running y esto suena espectacular porque ya sabemos que viene un juego por ahí que va a ser estilo God of War que aparentemente también va a ser va a ser Mature y entonces van a correr por esa línea entiendo que va a ser live action pero a mí me suena súper bien o sea que la hagan ellos la están comparando con lo que pasó con Logan comparado con con las películas de X-Men originales y las películas de Wolverine originales o sea que para mí eso suena espectacular para mí eso suena bien cool y estoy bien pompeado por ver eso así que la acaban de anunciar no sé cuándo va a comenzar la producción no sabemos nada del elenco ni quién la va a estar trabajando pero mano suena súper cool súper cool y para finalizar por lo menos ese segmento antes de irnos con Disney Full y tiene que ver con ellos también pero enseñaron al público presente enseñaron nueve minutos de Deadpool y Wolverine y esta es definitivamente mi película más anticipada del año yo soy súper fan por supuesto de los dos personajes mi hijo se llama Logan pero una de las cosas que yo creo que va a estar bien cool de esto es que los nueve minutos que mostraron han dicho han hecho parles de descripciones yo he hablado con parles de gente que sé que estuvo allá y me dijeron papi esto va a arreglar esto es el savior del MCU literalmente esto va a arreglar todo por completo y parece que la gente que tenía miedo que pues básicamente minimizaran un poquito el impacto crudo de Deadpool no yo creo que no se tienen que preocupar incluso una de las cosas que mencionaron es que Deadpool está diseñando el popcorn bucket de la película todo el mundo sabe lo que pasó con el popcorn bucket de Dune que ha sido una comedia gigantesca este a propósito va a ser algo súper obsceno vamos a estar viendo a ver qué es lo que va a pasar no sé ok no 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 Moon lo dudo pero sí mano esto va a estar bien brutal nueve minutos que mostraron aparentemente fue esa escena con el TVA con el chamaco de de es McFadden el apellido pero es el que salió en Succession que ganó ahora ganó un premio de actor secundario si no me equivoco o si fue los Golden Globes o los Emmy no sé dónde fue que ganó pero le quedó súper cool y lo hemos visto ya en el trailer lo vimos en el trailer anterior liga saludos pregunta seria los juegos de consola en general están promagados para sacarte ganas verdes ok no entiendo tu comentario bro me lo tocó sobre el que anunciaron fue Indiana Jones con Kiko Jones y papi en parte de Vinatio Montana hueva saludos dímelo papi que la que hay mira deberían hacer una movie deberían hacer una movie de Gambit dice Luis Camacho bueno yo nunca he sido muy fan de Gambit sinceramente nunca he sido el más fan de Gambit y había en un momento se estaba hablando de la película o sea si se había hablado de eso y por mucho tiempo estaba el chamaco este de Tony Van Johnstreet que salió en las películas de como se llama este chamaco él salió también en 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 Hate for Eight no puedo creer que se me olvidó el nombre en Tony Van Johnstreet como se llama este chamaco vamos a ver espérate espérate ya lo sé fue por completo el nombre esa película la cancelaron pero originalmente se supone que fuera ya no no recuerdo con quien que estaba él vamos a ver si encuentro porque no disculpen por la pausa este diablo se fue no encuentro el nombre está la madre cómo se llama este tipo ah Charintatum diablo no puedo creer que se me olvidó el nombre Charintatum anyway disculpa Charintatum Charintatum iba a ser de Gambit originalmente él estuvo un montón de tiempo abogando por el rol yo no sé si eventualmente la van a hacer o no vamos a ver vamos a ver qué pasa una cosa que tengo que decir hablando de Gambit y para brincar y después vuelvo con CinemaCon este mano no sé si han visto lo último que ha estado que ha estado pasando con la serie de X-Men 97 mano pero está bien buena está bien buena bien nítida a mí me encantó cuando empecé a verla cuando me enviaron los primeros tres episodios para reseñarla ya finalmente me puedo poner al día con ustedes si es verdad Charintatum muchas gracias eso mismo es acá me tiró Amart Solís y el Silent G.I.O. también tienes toda la razón yo no sé si es el G.I.O. que van a utilizar esa franquicia para el crossover con Transformers pero estaría interesante que hicieran algo así porque si tienen actores buenos tenían a Charintatum tenían creo que es uno de los Wayans no recuerdo quién es que hacía de Duke pero tenían tenían un caso bastante bueno vamos a ver qué sucede pero anyway pues sí vamos a ver qué pasa por acá porque por lo menos eso está brutal este mano X-Men 97 está bien buena bien nítida el último episodio estuvo brutal vamos a ver qué pasa por ahí mira Batman de Tim Burton cambió a Batman para siempre hasta acá en los cómics sí y tiene que ver mucho porque una de las inspiraciones que tuvieron fue realmente con este no fue Alan Moore quién fue el que escribió ay mi gente yo estoy fundido mala mía hoy voy a estar en los nombres estoy malísimo pero el que hizo Dark Knight este ya hablo este Miller Frank Miller Frank Miller esa tirada de Dark Knight Returns este de Frank Miller eso fue parte de la inspiración para hacer las películas de los 80 también de Tim Burton de Batman de finales de los 80 que están buenísimas todavía están bien nítidas bueno yo tengo los dos libros de Last Running y todavía no los leo yo tengo el primero y tengo que leerlo para entonces leer el segundo llega que eso de que van a cambiar Tomb Raider es una franquicia tan poderosa como la como la desperdician lo que las compraron no la quieren para nada y harán a quien primero le ocurra algo papi si están es que ese es el problema con todas estas adquisiciones hermano hay un montón de cosas que se dan por ahí y nadie las toca mira que hay de que van a recrear Heroes eso vi también que mencionaron creo que fue también no se dice en CinemaCon pero estos días estaban hablando de que iban a hacer como un reboot de Heroes bueno Heroes empezó también el primer season y después esa serie cayó pero como una bomba vamos a ver lo que más tenemos por acá mira leí sobre que había una versión Next Gen de Fallout 4 gratis es cierto mira no viene déjalo porque yo tengo aquí la fecha yo te digo ahora rapidito ok aquí tengo la información eso le iba a mencionar pero gracias que lo mencioné ahora el 25 de abril va a estar llegando para Playstation 5 Xbox Series X y S va a ser un free upgrade va a tener performance mode y quality mode va a tener resolución mejorada y corriendo a 60 frames por segundo no hablaron de 4K específicamente y va a tener también mejora en cuanto a estabilidad y pues arreglos de problemitas que tenía el juego nada bugs así que que uno encuentra con el tiempo para PC va a tener widescreen support y también va a tener algunos creation club items eso básicamente lo que van a estar haciendo va a ser un upgrade gratuito que entiendo que va a ser gratuito que va a estar llegando para Fallout el 25 de ahora de abril o sea que ya en par de semanitas eso está súper cool si eres fan de Fallout pues buenas noticias para ustedes vamos a darle share corillo vamos a seguir hablando aquí de las cosas que están pasando en el gaming y en y en CinemaCon que salieron por ahí porque hay un montón de cositas bien nítidas y bueno Iván de que hablamos hoy pero a ver Cristian estamos hablando de CinemaCon estamos hablando de Joker estamos hablando de Fallout estamos hablando de un par de cositas más y ahí vamos a estar hablando un poquito más de Hellblade y voy a estar contestando sus preguntas estamos por ahí sería Assassin's Creed Valhalla eso estaría cool una serie de Valhalla estaría bien nítida Shani Tatum Shani Tatum yes miren el mutante de Cíclope a mí siempre me ha gustado Cyclops y fíjate yo siempre he sido bien fan de Colossus y como que nunca lo han tratado bien en lo digo aunque en Xen 97 Cyclops le están dando le están dando lo que lo que necesitan mira escuché que en mayo van a dar todas las películas de Star Wars de Ronald 9 sí en algunas salas de cine regresan hay que chequear dónde específicamente las van a traer porque va a ser una tirada de todas las películas y las de Spider-Man también las van a estar tirando todas creo incluyendo las de las de Tobey Maguire las de Andrew Garfield también van a ser una tirada de todas esas películas ¿qué te pareció el trailer de Joker? lo mencioné ahorita me gustó a mí no me encantan los musicales eso es lo único que me preocupa realmente porque el talento que tiene detrás de la película está espectacular con este obviamente Joaquin Phoenix y Lady Gaga que me imagino que será como la primera película que la primera película casi el 100% de la película es enfocado en él en Joaquin Phoenix en Joker igual que Napoleón realmente está a un punto él puede cargar la película porque él es una de verdad del top de los actores ahora mismito Joaquin Phoenix está ahí y Lady Gaga también es tremenda actriz así que yo creo que ellos van a compartir ese spotlight que tuvo Joaquin Phoenix en la primera película y todo el resto de las personas alrededor van a ser víctimas básicamente así que vamos a ver vamos a ver cómo lo cómo lo trabajan pero suena bien Juan Rey Rivera dice la conexión se dura gracias papi thank you thank you tenemos ahí Frank Miller sí papi me tardé un año en sacarlo pero sí no puedo creer que no me salía Frank Miller mira Death Poly Wolverine promete mucho definitivamente es de la más esperada 100% mire y si hace un cambio Tatum como Gambit en Deadpool y Wolverine como tiene que ver con el multiverso a lo mejor ya salió la película en ese tiempo pues puede ser yo me imagino que van a estar haciendo un montón de cosas bien cool con eso en cuanto a los cambios hay muchos rumores y bueno yo tengo una conozco una persona que tiene una amistad que está trabajando en el set y me dijo un par de cosas que no voy a decir pero me tiraron un par de spoilers yo creo que vamos a tener un montón de cambios más de lo que la gente se esperaba de verdad e incluso aparentemente e incluso aparentemente en una de las cosas que se dijo en CinemaCon específicamente hablando de Deadpool o sea de las cosas que mostraron es que hay como un chistecito que él mencionaba esto va a estar lleno de cambios así este gratuitos o sea que van a ser por tirarlos por ahí eso no sé mira Heros los escritores haciendo huelgas dice Christian Lee es verdad me se han olvidado de eso sí pero nunca se recuperó esa serie nunca se recuperó porque lo mismo pasó con Lost pero yo creo que Lost ya llevaba varias temporadas que ahí aguantó un poquito más el empuje mira yo yo leí que la serie de Heroes en años después de la serie original pues yo había leído que era un reboot so no estoy seguro 100% como es que va a pasar por ahí mira que ha pasado con la serie God of War eso viene en camino o sea a principios de año en CES durante la presentación de Sony ellos entre las cosas que ellos mencionaron mencionaron obviamente que ya han trabajado con muchos proyectos para televisión y cine mencionaron Twisted Metal ahí fue que confirmaron que viene la segunda temporada por supuesto también hablaron de The Last of Us que ha sido un súper éxito para HBO y para Sony y pues también hablaron de mostraron unas imágenes no unas imágenes pero unos screenshots del juego básicamente como unos posters de que si están activamente trabajando por lo menos con Horizon que van a tener la serie en Netflix y entonces God of War que van a tener su serie en en Prime Video so pinta muy bien con el éxito y eso es otra cosa que yo mencioné en el último show en el último podcast cuando vimos la calidad que tenía la serie de Fallout por lo menos con el trailer porque todavía no había visto el primer episodio eso pinta muy bien para God of War o sea si lo van a trabajar con ese mismo nivel de cariño perfecto y que bueno mano que bueno que vemos cosas como The Last of Us como este obviamente The Set Metal Halo realmente aunque Halo no es que está espectacular la serie pero tampoco está mala o sea no he visto el segundo season pero aunque no me no es mi serie favorita o sea tampoco no es una basura o sea no es como la película primera de Super Mario Brothers que es un asco o sea tiene vemos que ya se le está por lo menos prestando el respeto necesario a las propiedades que están haciendo como serie y película lo que significa que eso nos va a traer mejores presupuestos mejores actores y directores que están atados a los proyectos mejor contenido mejor calidad y todo eso es buenísimo so vamos a ver que tiene por ahí este mira eso ya lo contesté mira que recomendaciones para un headset de Xbox Series X mira mano a mi el original me gusta mucho de Xbox y sinceramente aunque hace tiempo que no uso el Xbox Corsair tiene unos modelos bien nítidos el HS75XB es de mis favoritos que está super cool y de verdad bien cómodo el original como te dije es bien bueno también y el Logitech nuevo no me recuerdo el modelo pero el Logitech nuevo no me gusta el Astro nuevo perdóname el Astro nuevo que tiene hasta el hub para conectar todas las consolas tiene pass through de HDMI 2.1 y todo eso ese es más carito pero ese es bien bueno a mi el problema que yo tengo con los Astros personalmente es que a mi no me gusta que sean open back a mi no me encanta como me quedan igual que los Turtle Beach el Fit a mi no me quedan cómodos no es que no me gusten igual me pasa con los Airpods a mi los Airpods para mi están super cool pero es que se me caen y o me molestan o se me caen o sea no hay un punto medio que me quede incómodo por la forma de mi oído y es un dolor de cabeza no sé pero fuera de eso está ahí Cultura Gamer no tiene un casco de Wolverine papi que tú te crees bro el saludito a Cultura me lo di me lo di está ahí atrás papi encima de Master Chief y el eeeh y el que era Infiltration Trooper creo que era no me recuerdo como era uno de los Troopers de Star Wars y abajo hay un Clone Trooper pero está tapado ahí con Phasma y con Kylo Ren sí seguro que sí sí lo tengo gracias a los muchachos de 3D Armor y que siempre están brincando conmigo este mira Last Running está confirmado sí el juego y la película las dos cosas son confirmadas mire Kika que la que hay tiene más tiene más juguete que KV Toys parte de los juguetes son cosas de colección sí tengo juguete pero la mayoría de las cosas son son artículos de colección son mucho más caros que juguete mira confirmaron que esa película de Deadpool ah sí eso pero no va a estar diciendo cosas que podrían ser spoilers para alguna gente Kika el final de Invincible que te pareció bueno sabes que Jeffrey no he terminado de ver Invincible no sé por qué esta temporada como que no no he estado en el mood para verla y es como que bien raro porque a mí me encantó la primera la primera temporada me encantó de pie a cabeza bien brutal y esta no sé como que no he tenido no sé no he tenido como que muchas ganas de verla empecé a ver el primer episodio y como que no estaba en el mood ya puse a hacer otras cosas hermano y estos días me han estado llegando tantas cosas para reviews y he tenido tantas cosas los viajes y todo que de verdad ha sido ha sido bien bien cuesta arriba y de verdad no he tenido break la quiero ver definitivamente la voy a ver antes de que salga The Voice definitivamente la voy a ver déjame ver si para el próximo viaje la descargo y la voy a completa yo creo que voy a hacer eso aunque tengo un viaje allá mismito y yo creo que tengo tengo la oportunidad para ver todo eso vamos a ver que más tenemos por acá Corillo este mira by the way hablaron de Transformers este año sacaron una película nueva creo que es The Origin ah eso no lo vi también tenemos por acá y también hicieron la nueva Spongebob nitido Giga ya escogieron el actor para créditos por lo menos no se ha anunciado si lo hicieron no se ha anunciado Raxo Mundial dice hola Giga gracias por tu contenido mi hermano oye para cuando el segundo season de Lord of the Rings tú sabes qué excelente pregunta a mí sinceramente a mí me gustó Rings of Power yo sé que a mucha gente no le gustó yo sé que hay 6 millones de quejas de la serie pero a mí personalmente me gustó para mí estuvo bien entretenida oye no fue perfecta pero yo creo para una primera temporada estuvo bien cool lo que si viene en junio ahora es Rise of the Dragon House of the Dragon ya tengo 20 Rise en la mente lo invito Triple H será créditos no jamás y nunca yo espero que no si coge a un luchador prefiero no verla mira me siento veterano en el chat Miguel Ángel Silva sin tron falta guía que se cambie el nombre a su veteranía en el gaming sí papi el primero el primero el primer recorrillo mira House of the Dragon 2 estrena este año sí en junio en junio va a estar llegando House of the Dragons mira se sintió ofendido por la pregunta del casco no no es que realmente no no venden así ese ese costume ese me lo hicieron acá porque realmente no creo que los vendan así por lo menos yo nunca he visto un casco de Wolverine que vendan oficialmente imagino que ahora con la película posiblemente hagan algo con Hasbro de la gente de Marvel Legends y ahí entonces pues no me extrañaría verlo pero fuera de eso no hay break vamos a ver que tenemos por acá nuevo Avengers eso estaría bueno Avengers viene eventualmente viene por ahí Secret Wars pero no se va cuándo ah mira Jeffrey Toledo y yo aquí yo estoy bien de acuerdo contigo mano Invisible Love el release apagó un poco el hype tirar el season en dos partes mano tú sabes que yo estoy totalmente de acuerdo contigo yo creo que eso me apagó un poquito la pompilladera de ah quiero ver quiero ver este no sé como que dije están los primeros cuatro episodios los veo después cuando salga todo y han salido tantas cosas brutales que se me yo creo que eso fue lo que me pasó yo creo que tienes razón mano mira le he played ahora mismo a iPhone Filter en PS1 de PS1 en PS3 el que me el que me dio con sacar el PS3 para darle un tune up que cree tacho papi a mi me encantaba a iPhone Filter pero en verdad de los juegos que peor control yo creo que se ha trasladado a la era moderna a iPhone Filter se controla fatal es bien flow y no sé Tee Bullies ¿cuál es tu película favorita de DiCaprio? la mía es Blood Diamond a mi me gusta mucho Blood Diamond pero no es mi favorita es que DiCaprio a mi me Aviator me gusta mucho Gangs of New York a mi me encanta Inception a mi me gusta mucho también obviamente fue la otra bueno por supuesto la he hecho ya dos con Tarentino que están buenísimas One of the Time en Hollywood y también hizo este Young Unchained que también está durísima DiCaprio tiene un catálogo de películas bien brutales que la ha hecho bien brutales bien brutales UFO Wall Street está brutal la que ha hecho con Scorsese también está bien dura bueno él tiene él tiene muchas películas a mí no me encantó Killers of the Flower a mí no me gusta punto no es que no me encantó es que no me gusta esa película hay que hacerle un trimeo gigantesco para poder disfrutársela Pedro Hernández Kiga el Duro saludos desde Kansas muchas gracias papi estoy hype con los Metroidvania y me recomendaron un plazo uno y dos y son buenos están nítidos si hermano están bien gufiados si te gustan los Metroidvania te van a gustar si quieres buscar otro Metroidvania nítido obviamente Ori los dos juegos de Ori están hermosos Guacamelee está super cool Action Verge también los dos juegos están super cool hay un montón de Metroidvania bien nítidos hermano de verdad hay un montón bien cool pero si te gusta así más estilo old school Action Verge está bien cool y lo hizo Tom Hupp creo que lo hizo él solo no recuerdo el segundo pero el primero lo trabajó él solo completo o sea de la música todo 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 absolutamente todo y entonces tiene visuales este tipo 8-bit que se parece un poquito a Metroid está bien bueno bien bueno está super nítido me encantó ese juego este que team eres de House of the Dragon yo creo que era el green es que está ya lo como se llama este chamaco el que hizo de papi estoy malísimo con los nombres hoy disculpa hoy sí estoy pundido pero el tipo el chamaco este de el que hizo Doctor Who que es el hermano de él no es Agon es Agon no me recuerdo si es Agon anyway ellos yo voy con ellos aunque yo sé que ellos son los que se van a guindar pero sí voy con ellos Kika me estoy dejando crecer la barba entre años más la tendré como tú duro papi muy bien paciencia paciencia Erick Cardona cuando sale Steader Blade Steader Blade sale el 26 ahora de abril 25 26 26 26 de abril saludo nos vimos en en Comic Con dice Rubén Rodríguez muchas gracias papi muchas gracias por visitar ahí en el bus de Monster digo si fue que me diste en el bus o me diste por ir caminando viste Bad Batch bueno no terminamos el último season me pasó lo mismo que me está pasando con Invincible y me gustó mucho Bad Batch no es lo más que me ha gustado de Filoni yo creo que lo más que me ha gustado de Filoni es Rebels que Rebels está buenísima pero Bad Batch está gufiada está nítida la tengo que terminar de ver también y acabo de contestar también tu pregunta de que no he visto el season nuevo de Invincible vi él como el primer episodio pero tengo que volver a empezarlo cuando eres adulto el artículo de colección como excusa no papi cuando te llegan las facturas de lo que cuestan las cosas te das cuenta que es un artículo de colección hay una diferencia hay mucha diferencia entre ¿cuánto costó? 10, 15 dólares a diarlo coño son dos cosas diferentes ok bla 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 era este vamos a mmm ¿qué tal si te vas loco? ahí está seguíamos eh ah no sabía me la pusieron oye Kika que empieza de Pacific Drive de PS5 yo compré el Deluxe Edition y está bien freaking cool para mí mano tú sabes que yo estuve mano me llegó tarde y lo tenía para reseñarlo y realmente con todo el reguero y los viajes y las cosas se me hizo bien complicado y de verdad no no he hecho el review no lo he terminado sinceramente pero me está gustando un montón me gustó más de lo que yo pensaba está bien cool yo creo que son los jueguitos del año que también con el éxito de todos los juegos que han salido o sea desde que comenzó el 2024 como que se me dio se nos llegó la corriente pero está bien cool ¿qué piensas de Hell Diverse Giga? para mí está súper bueno mano estoy hooky mano yo también pero he tenido tan poquito tiempo de jugar yo lo que estoy es como level 15 o 16 algo así tengo que seguir subiendo el level pero me encanta el juego está buenísimo y me encanta la manera que lo están trabajando yo como una semana y pico que no llego por ahí Giga ¿qué piensas de ese showcase de Xbox? se ve pesado mucho contenido bueno la realidad es que no sabemos absolutamente nada real de lo que van a estar mostrando en el showcase pero los rumores sí los rumores suenan a que va a tener varias cositas bien cool si es verdad que va a tener Gears of War que una de las cosas que se está rumorando que podrían estar tirando en el showcase o como vaya a llamar la presentación no sé si va a ser un showcase o no sé como parece que va a ser un showcase ahora durante Summer Game Fest pues sí mano eso quizás con los duty yo imaginaría que hablarían de Hellblade no porque Hellblade ya va a estar en el mercado ya pero quizá Indiana Jones y veremos a ver si About o alguna otra cosa que tengan por ahí en camino hay que ver hay que ver qué es lo que van a hacer y hay que ver si hacen algún tipo de anuncio antes de porque sí confirmaron eso pero Microsoft en otro momento ha hecho presentaciones más pequeñas tipo Developer Direct que lo han tirado en algún otro momento del año quizás hacen algo en third parties quizás anuncian algo no solamente su showcase pero también algo durante Summer Game Fest como tal como ha hecho otras compañías Ubisoft hace eso mucho por ejemplo que enseñan algo de Assassin's Creed y enseñan en vamos a suponer que lo enseñaron en la conferencia de prensa de Microsoft o de Playstation en E3 cuando estaba E3 todavía y entonces te muestran un trailercito y dicen si quieren ver 10 minutos de gameplay ver Ubisoft Forward o la presentación de Ubisoft o lo que sea y ahí entonces pues está una porción más larga 10, 15, 12 minutos de gameplay explicándote un poquito más a fondo el juego y lo mismo también con Mirage lo vimos también con Valhalla lo hemos visto con otros títulos no me extrañaría que ellos hicieran algo similar si Microsoft lo hace o Playstation lo hace eso es otra historia también hay rumores que Playstation también va a tener su showcase quién sabe lo que va a pasar de verdad ahora mismo todo de especulación qué podrían estar mostrando qué estaremos viendo realmente no hay nada confirmado hasta el momento pero hay cosas que obviamente uno puede inferir que sí lo van a estar mostrando como por ejemplo Call of Duty a menos de que Microsoft decida hacer un evento fuera de o enseñar quizá un trailer ahí en el showcase y decir mira el mes que viene o la semana que viene o en dos semanas o como sea vamos a tener una presentación específicamente de este juego tipo developer directo como Nintendo directo como los State of Play algo así que Microsoft lo ha hecho varias veces con otros títulos no me extrañaría que pudieran hacer algo así con Call of Duty mostrarlo acá como que debutar un trailer y entonces vamos a tener más detalles más adelante eso no me extrañaría que lo hicieran o sea que lo dividan así o pueden hacer en Summer Game Fest con el trailer y ve mañana la presentación vamos a tener una porción de gameplay o un modo nuevo o lo que vayan a enseñar pero hay que ver ver a cierto que va a ser una película de Ninja Turtles Rise of the Last Running sí yes van a tener una película live action R de Last Running eso es así tengo 20 running en la mente está todo el mundo running aquí dicen Titanic no me encanta Titanic Shorter Island Shorter Island está cool pero no es mi top de DiCaprio es que DiCaprio tiene un montón de películas bien buenas él tiene un montón de películas duras y bendiciones bro para cuando va a hacer el programa en vivo para sacarte fotos y hablar contigo en persona hermano no sé no sé de verdad tengo en serio estoy haciendo tantas cosas obviamente voy a estar allá estuve en Comic Con y pues la próxima vez que vaya a estar en un evento lo anuncio con tiempo pero entonces puedan pasar no sé si hermano se me hace tan fácil a mí de verdad hacer el podcast desde aquí tengo todos los elementos que por el momento no tengo planes de hacer el podcast fuera pero sí si hago algún tipo de evento o voy a algún 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 evento yo de ámbito personal lo anuncio para que entonces puedan ir ahí podemos hablar y vacilar un ratito y le metemos so ya mira está buena la que sale con Russell con Russell Crowe no me recuerdo cuál era esa esa era la que espérate con Russell Crowe él tenía una película DiCaprio ya no me acuerdo ahora hay mito no me acuerdo si estás diciéndole la de Vaqueros que es bien vieja creo que era de Quick and the Dead que eran como que todas eran como un montón de bounty hunters mujeres y entonces estaba creo que Russell Crowe no sé si él era el malo y también estaba entonces creo que DiCaprio si no me equivoco que él era uno de los que estaba ahí principalmente y había la otra película que él hizo era Body of Lies creo que era Body of Lies que era con esa era de era como política era como de 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 tortura de estas de de espía y cosas así no me recuerdo o no sé era algo Spice no me recuerdo cómo se llamaba de Departed también está durísima tiene toda la razón acá estaba buscando otra de Scorsese pero sí pero pensé que DiCaprio por poco era el primer Spider-Man en el cine en una película R y también Anakin él estuvo él lo estaban considerando para Anakin él es bien fanático de Star Wars supuestamente AJ Matthews dice mira Titanic en UHD está en Prime le di play para probar más el OLED aunque no es lo mismo que el UHD físico pero eh pero ok pero se busqué uno humano pues papi parte de él todos son Agon papi que los nombres estaban tan complicados esa fue la única cosa que me gustó mucho de Houses of Dragons que todos los nombres se parecen y como están entrando en Game of Thrones como son diferentes familias las familias tienen como que el nombre es bien diferente acá está Ned y Jon y qué sé yo está todo el mundo por acá y Arya y Sansa entonces tenemos acá también a Daenerys y a y a Thor Corillo o sea que había mucha diferencia y tú podías más o menos como que separarlo en por el apellido por acá otra historia dímelo papi escuchando voces no y papi que el último podcast hiciste una cosa ahí rara John GL dice mira este Giga los podcasts con Chete están duros pero Chete la van a lo conco sí sí falta de papi ser el flow del Gamecube viene para Switch dice Alejandro Rafael no lo han confirmado hay muchos rumores yo pienso que ya esta etapa del juego ya ellos aguantarían para la próxima consola que fuera uno de los bonos del Switch Online Network para la próxima generación por lo menos eso haría yo ya esta etapa yo me aguantaría aunque quién sabe quizás Nintendo lo hace antes de y después le dan bonos allá cuando la gente usa por acá AJ Matthews dice Chocon tiene mucho CGI más de lo que lo pensaba yo aún así se ve brutal la película está durísima es que muchas de esas cosas no se pueden hacer sin CG esas cosas esos period pieces así tan exagerados pero está bien buena a mí me encanta la serie la serie está buenísima mira Metro Ibenia Ultros hace poco que salió y lo tienen especial en PSN ese no lo he jugado mira el boom me salió en 75 Eric el de Comic Con que duro después me envía fotos lo quiero ver enviámalo por Instagram Giga un remaster de Metal Gear Rising que crees de todos los Metal Gear yo creo que ese sería el último que harían un remake o un remaster ese no tras que es de los Metal Gear menos exitoso no era de Kojima o sea ese realmente Kojima empezó a trabajarlo después se convirtió en otro proyecto es bien diferente a lo que es la franquicia está cool el jueguito está nítido y Raiden tampoco es el mejor personaje en cuanto a la percepción del público o no sé mira llevo pegado todo el día en Hell Divers está brutal y más si estás con panas que muchos me han reído así papi y los panas papi eso cuando te explotan sin querer está cómico a menos de que te lo hagan justo al final mira casualidad no sabes cómo conseguir los joysticks del Dual Sense Edge mano tú sabes que es excelente pregunta no lo he visto por ahí checate en Amazon yo creo que Amazon a veces los trabaja depende si estás en Puerto Rico también pues yo te diría que podría chequear o si tienes alguna persona que vive en Estados Unidos se lo pueden enviar a la casa que te lo envíe a través de la página de la página directa de Playstation puede que ahí los tengan pero sinceramente no lo he visto por ahí los kits no sé es buena pregunta no lo había ni pensado Kiga ha jugado el demo de Stellar Blade como 5 veces me tienes hype ese juego eso viene por ahí papi está todo el mundo bien pompeado saludos Kiga ¿cuál de los personajes femeninos de Show Gun te llama la atención? no entiendo la pregunta pero está bien mira tengo altas expectativas con Metal Gear Snake Eater Delta pero cuando como pero tengo como un bad feeling no sé ¿qué cree Kiga? ¿cuáles son los tuyos? bueno realmente como no se está apartando mucho del juego yo no creo que yo no creo que que lo dañen tanto o sea tendrían que realmente embarrarla para yo no creo que va a tener cambios tan significativos fuera de visuales y quizá fluidez y esas cosas animaciones pero si mantienen el mismo juego yo no creo que lo dañen o sea yo creo que vamos a tener una experiencia bien cool eso espero yo este Young On Chain está en mi top junto con Inglourious Basterds si mano yo creo Inglourious es la más que me gusta de Tarantino creo que esa es mi favorita pero todas me gustan todas las que ha hecho Tarantino hasta hasta Death Proof a mi me gusta mucho mira tiraste un tipo este tiraste un tip de show de mañana brega eh bueno no entiendo la pregunta disculpa que es lo que quiere decir con eso papi ah un top de show de mañana brega no no mano mía pero papi hoy estoy fundido estoy gracias al monster estoy aquí vivo con ustedes pero estoy en la lenta estoy en la lenta estoy explotado esta semana ha estado larguisima y tengo un montón de trabajo después de esto dímelo aquí espero que estés bien no sé si hablaron de esto ya probaste Dragon's Dog 2 no no lo pedí no me llegó y tengo mil cosas que hacer lo jugaré en algún momento durante el año pero ahora no tengo el tiempo realmente no tengo el tiempo para jugarlo jay matthews dice mira house of the dragons me gusta pero no se le pega game of thrones no yo también yo estoy de acuerdo contigo lo de la serie jones no me hubiera gustado mucho pero la dejaron enfriar demasiado el personaje era muy querido si si no y es que el cierre estuvo mal bueno cuáles han sido los top 3 video game adaptations al cine para ti para el cine de adaptaciones de videojuegos es que adaptaciones es que es el punto adaptaciones realmente no hemos visto muchas películas basadas en videojuegos realmente basadas en videojuegos porque adaptaciones yo creo la primera adaptación buena que hemos tenido de algún contenido de videojuegos fue The Last of Us porque ahí adaptaron el material y lo trasladaron a otro medio la película de Mario no es una adaptación es basada en los juegos la película de Gran Turismo también es basada en hechos reales las películas de Sonic no están realmente no son parte del juego son basadas en los juegos yo no consigo una adaptación como tal pero películas así de películas específicamente de videojuegos atadas a videojuegos como tal a mi me gustó mucho la de Gran Turismo no es la mejor yo creo que la mejor realmente son las dos de Sonic porque a mi la de Mario de verdad me decepciona un poco está bien pero yo tenía yo no sé si fue culpa mía que yo tenía expectativas bien altas con la película y dije tengo un cast brutal la encontré demasiado safe no es que tengan que ser bien hardcore pero la narrativa realmente no pinta nada si te pones a pensar la película de Mario no pinta absolutamente nada y a mi no es que sea el fan más grande de los Minions y de Gru y todas esas cosas pero no sé no sé hay tantas películas buenas animadas yo no recuerdo si ellos también trabajaron Claudio las películas de Claudio que estaban bien confiadas Claudio de Chance of Meatballs y esas películas están bien nítidas y Mario no la encontré ni tan graciosa no la encontré ni tan entretenida encontré que los personajes eran como que bien genéricos pero igual no está mala no está pero no me mato de todas las que han salido recientes de las menos que me ha gustado sinceramente muy bien por el éxito excelente y yo sé que para la próxima película que vayan a hacer va a estar súper cool espero que mejoren esas cositas que no me encantaron la película de Zelda la película de Zelda que está trabajando Nintendo con Sony Pictures Live Action suena súper cool también no he visto absolutamente nada o quién sabe pero vienen un par de cosas cool vienen un par de cosas nítidas Go to Tsushima todavía eso está por ahí en el tintero el éxito de Shogun yo creo que va a ayudar a empujar un poquito eso ¿viste Shogun de Hulu? si está estoy juqueado estoy triste que se está acabando está buenísima dice aquí TVG Venom mira Ico dice Kika eres fan de G.I. Joe Transformers más de uno que del otro Man of Secors Over espero que esté durísimo porque los live action de G.I. Joe nos me han encantado yo estoy de acuerdo contigo a mí me gustaba mucho G.I. Joe pero de todos los muñequitos que yo vi con dos chamaquitos el más que me gustaba siempre fui un fan de los Transformers y para mí de los mejores personajes del entretenimiento en cuanto a cultura popular de los mejores overall Optimus Prime está por ahí está en ese top o sea si hago un top 10 de mejores personajes de cultura popular Optimus Prime va a estar por ahí en algún lugar a mí me encanta Optimus y pero en diseño como tal ha hecho G.I. Joe me gustaba mucho pero realmente las películas no estuvieron buenas y no han hecho como que nada que me mate así súper brutal vamos a comenzar con las otras cosas que tengo por aquí porque también hay rumores de que viene un nuevo Socom es algo deshablado muchísimo hace tiempo yo creo que lo discutí en el último podcast y simplemente lo dejo aquí porque porque sí pero está bien brutal eso me encantaría que realmente fuera a que fuera una realidad hiciera un Socom porque yo creo que hace falta y podría encontrar entonces su propia esquina ahora otra cosa que pasó estos días es que tengo un par de noticias rápido que les voy a contar les voy a decir y decir qué opino y hablar un poquito de lo de cinema con The Disney pues mira Square Enix aparentemente ellos mismos están diciendo que posiblemente la tercera parte de Final Fantasy 7 Remake podría estar lanzando como para el 2027 podría ser ya parece que lo van a estar trabajando pero como para el 2027 que sería el 30 aniversario del título de Final Fantasy 7 eso es bien impresionante estaríamos viéndolo por ahí también tiraron un update para arreglar un problema que había que no dejaba que la gente sacara el platino también otra cosa que sucedió importante ya está el beta de cerrado para la gente qué problema Sea of Thieves para Playstation 5 el juego uno de los primeros juegos de Xbox que va a estar llegando para Play obviamente tiene unos features exclusivos cosas del DualSense los feedback adaptive triggers 4K60 1080 120 el 3D audio por supuesto todas esas cositas y aparentemente aunque esta mañana se encontraron con problemas con los servidores ellos hicieron parece que hicieron unos arreglos en el server side y pues yo no conozco a nadie que lo esté corriendo ahora mismito pero parece que le va bastante bien en Playstation y una cosa que Microsoft que se había mencionado y durante el Game Developer Conference parece que conversaciones que había entre los pasillos es que este juego específicamente Sea of Thieves iba a dictar el éxito de Sea of Thieves específicamente iba a ser uno de los pilares en la decisión de Microsoft de si tirar más juegos para Playstation y qué juegos tirar para Playstation por supuesto Hi-Fi Rush está super cool pero no es un juego que realmente yo creo que va a mover la guba o sea no es que 60 millones de personas lo iban a comprar y Pentiment también es un jueguito que está nítido pero eso es un juego con un es un target bien limitado de las personas que posiblemente iban a estar jugando ese título o sea que Sea of Thieves yo creo que es un juego bien particular bien diferente la gente que está buscando algo multiplayer mucha gente lo va a jugar yo sé que hay gente que lo está buscando allá quizá hay gente que tenía Xbox y se mueve para Playstation y quieren continuar jugando acá vamos a ver qué pasa ya Sea of Thieves tiene un paquetón de años pero está cool si hacen eso y entonces pues eso sería parte de lo que influiría en Microsoft si va a estar tirando más juegos para Playstation o no vamos a ver qué pasa también esta semana ayer creo que fue que terminaron los BAFTA Awards que es el número 20 de este evento estos realmente fueron los primeros premios prestigiosos que empezaron a cubrir juegos de video de una manera seria en cuanto a premiaciones anuales ellos hacen cosas de cine televisión o sea es una es una es una es una premiación prestigiosa siempre ha sido para todo pues aquí tenemos los ganadores el entre los juegos grandes así como tal multiplayer ganó Super Mario Brothers Wonder está cool de verdad está súper nítido Game Design ganó Dave the Diver Evolving Game que son los juegos que van mejorando con el tiempo y van añadiendo contenido y eso Cyberpunk 2077 Artistic Achievement Alan Wake 2 no tengo ningún problema con eso no apropiado intelectual Viewfinder Viewfinder está bien nítido está el demo PlayStation bájalo está bien gufiado narrativa Baldur's Gate 3 también no me encantó Baldur's Gate pero excelente vamos a ver que tengo por acá el mejor actor en un rol secundario fue Andrew Wincott de Baldur's Gate juego familiar Super Mario por supuesto que estuvo buenísimo me encantó Super Mario Brothers Wonder Player's Choice fue Baldur's Gate 3 animación Hi-Fi Rush también está súper bien música Baldur's Gate Game Beyond Entertainment fue Shia que además de ser un juego y ser entretenimiento nos brindaba también información de la isla no me recuerdo qué isla era pero era como una isla polinesia si no me equivoco y pues era como que te enseña un poquito de la cultura de la región eso está cool técnica de achievement de Legend of Zelda Tears of the Kingdom ese es fíjate el menos que estoy de acuerdo aunque Zelda aunque tiene un montón de cosas bien cool en cuanto a la creación de equipo y todo eso es un juego que tiene sus problemitas técnicos pero cool también entiendo todo esto del crafting el crafting como tal de Zelda está bien impresionante el performance principal como si fuera el mejor actor principal pues fue Nachi Jeter de Spider-Man 2 el que hace de la voz de Peter Parker y Best Game Baldur's Gate 3 eso fueron básicamente las premiaciones principales de los Afterwords otra cosa que pasó es que estos días también tiraron gratis no tiraron gratis tiraron incluido con Playstation Plus el juego Immortals of Avion que el juego está cool yo esperaba muchísimo en este juego y realmente me decepcionó un poquito pero está decente si tienes PSN bájenlo juéguenlo porque está cool pero aparentemente muchos de los empleados desde el año pasado de Ascendant Studios que fue un estudio que fue creado con un montón de talento heavy de muchas franquicias grandes como Call of Duty trabajaron creo que fue con Ghost Recon y un montón de cosas tenían un montón de talento de diferentes estudios y aparentemente pues están en furlough ahora mismito y los que no saben que en furlough eso es como básicamente te ponen una licencia sin paga so los tienen hace meses que están ahí flotando en el aire o sea no están trabajando no están ingresando es bien lamentable pero esto fue un juego esto fue una apuesta para un estudio tirar su primer título uno de los primeros juegos que fue hecho de pie a cabeza también con Real Engine 5 para las consolas actuales y pues bueno una lástima en verdad es verdad que está es bien es bien lamentable pero es lo que estamos viviendo ahora mismo en la industria corillo por eso no piraten que cada vez que piratean pasan estas cosas eso afecta vamos al que tengo por acá a contestar dos preguntas que esperas de GTA 6 eso va a ser el lanzamiento más grande de la historia de entretenimiento eso yo creo que no hay que desfajarse mucho con eso HR Montañez saludo Giga que opinas del oro de rings a mi me encanta el oro de rings yo tengo yo tengo Orchrist que es la espada de Thorin Oakenshield de The Hobbit tengo una réplica de la espada bien brutal que me regalaron hace par de años y tengo una réplica también de Sting la espada de Frodo y de Bilbo a mi me encanta el oro de rings me encanta fíjate no tengo sea sea semerge yo tenía unas cosas del oro de rings pero no me gustaba como se veían una figurita vean mi hija tecata no me encanta pero las películas me encantan yo al menos por lo menos trato de una vez al año veo veo par de películas hace cuando tengo ganas de ver algo así me pongo a ver The Lord of the Rings pero llegué ahora que me perdí muchas cosas saludos y bendiciones gracias Miguel Alexander Giga leí que ya terminaron de escribir la historia de parte 3 de Final Fantasy 7 eso mi invito está hablando ahora este la serie de Halo en excepción un poco al dejar a Master Chief sin el casco casi toda la primera temporada le quitó como el misterio estoy totalmente de acuerdo es lo mismo que pasó con Boba Fett esos personajes hay que dejarle el casco eso es parte de la vibra de ellos mira te jepan películas como Inside Out 2 si mano la quiero ver a mi me gustó la primera Inside Out 2 está bien buena es una película es que mano a mi me gusta mucho Pixar porque Pixar hace muchas cosas que están cool para nenes pero para niños pero para adultos está bien brutal Veran Knuckles si mano me gustaría verla se ve cool verá cierto porque recién igual tomó su propio curso The Last of Us fue mejor que pero pero que tan que tanto puede seguir ya que está la película The Girl with the Will the Gives Infection es igual que The Last of Us es parte de no sé no sé qué quiere decir mira me refiero en carisma la pantalla sobre los personajes femeninos de Shogun a mí me llama la atención la actriz que interpreta a Fuji cuando muestra emociones se le nota en el rostro sí pero esta chamaca no me recuerdo el nombre de ella Ana Alwyn yo creo que se llama algo así que ella fue la que salió en Monarch que ella hace de de este ah dios fue el nombre por completo ella es como que la protagonista va a ser ante el intérprete en la serie y me gusta mucho el papel que está haciendo está bien es mi sato es mi sato no mi sato estoy pensando en Evangelion pero está bien vamos a ver que tengo para aquí mi gente va a brincar para darle preguntas lo siento fui muy para atrás ya si salió la versión de Hot Toys de Wolverine de esta película de Deadpool Wolverine tiene que traerlo al canal dice Vincent Gameplays vamos a ver vamos a ver porque anunciaron un Wolverine bien duro en estos días y mano como te estoy te estaba llenando la planilla y está fuerte pero no tengo retrato ni el nombre fue cuando compré el el S21 Ultra este y bajé a Instagram no no supe como poner el nombre el retrato ah ok ok está bien papi no te preocupes y donde tú ves a Xbox para el resto de lo que queda de la generación es la misma es la misma realmente yo no veo nada realmente que puedan hacer en esta etapa para salir de donde están ahora mismito sería apostar a la próxima generación y va a estar bien complejo va a estar bien complicado verdad porque nuevamente y lo he mencionado múltiples veces pero el mismo Phil Spencer lo dijo ya las personas tienen sus catálogos en Playstation en Nintendo o sea si continúan con la retrocompatibilidad de que tú mantienes tu catálogo por lo menos el catálogo digital lo mantienes contigo y lo puedes trasladar de consola a consola va a estar bien difícil moverte además de que mano Microsoft vamos a hablar claro lleva dos generaciones embarrándola o sea dos generaciones que realmente no han cumplido con ninguna de sus promesas no han tenido no han mejorado ni han mantenido la calidad de sus propiedades intelectuales y entonces pues antes de que alguien diga Activision pues lo pesado fuerte de Activision realmente con los duty en cuanto a consola y eso por 10 años nadie va a ver el impacto de eso y en 10 años eso estamos hablando posiblemente de dos generaciones hasta que termine esta generación que termine la próxima y de aquí a allá quien sabe y también con la documentación que se filtró de Xbox ellos tenían unos números que eran como que mira si no llegamos a estos números nos quitamos literalmente eso es lo que decía esa documentación y ellos no van a llegar a esos números jamás y nunca están en 34 o 35 millones de unidades de suscripciones de Game Pass incluyendo lo que era Xbox Core no han aumentado en dos años lo que ha aumentado son 400 mil personas en dos años y ellos esperaban 60 millones para el 2026 creo que fue eso no va a pasar jamás y nunca va a pasar los episodios de suscripción están estancados todos y mano no sé no sé de verdad es bien lamentable a mí de verdad me gusta Xbox es el punto pero yo no sé yo he pensado y he hablado con mucha gente y me han preguntado muchas personas y le he dado vuelta al asunto qué podrían hacer realmente no veo ninguna salida que tengan sinceramente no veo absolutamente nada ellos para poder mejorar esta generación no va a pasar porque esta generación ya todas las conversaciones y los rumores ellos ya están hablando de la próxima generación o sea esta generación ya ellos la dieron por perdida ellos ya esto es perdida total ellos no están ellos no están enfocándose en esta generación ellos están vamos a tratar de hacer el dinero que podamos la consola no se está vendiendo no se va a vender y pues mano vamos a tratar de tirar títulos vamos a ver qué pasa Hellblade se ve espectacular nadie va o sea no tanta gente va a comprarle el Xbox por Hellblade o sea lo va a jugar la gente que lo tiene ahí pero y más cuando ahora mismo estamos viendo mucha gente está viendo que posiblemente llega para otras consolas llega para PC mejor sale muchas personas quizás en vez de quizás comprar un Xbox te compraran una rogala y te compran Legion Go te compran una PC te compran una laptop o te compran un Playstation o un Switch no sé está bien está bien complicada la cosa no sé pero llevo tiempo sin jugarle Final Fantasy XVI y fue buena experiencia ya anda rumor del XVII bueno no están bregando con el remake con el VII Remake el gameplay se siente cheap no sé mano no me atrapó a mí tampoco y se veía tan brutal las primeras veces que los vi que no me mató mira en junio sale Tower of Baradour de Lego para que tenga algo de colección de Lord of the Rings acho sí lo vi acho pero es que está los Legos están caros y no tengo espacio ya estoy aquí tapped out con el espacio mira dándole un test otra vez a NBA 2K11 con Jordan y a rayos le metes a esto Kiga te acuerdas del primer 2K en Dreamcast seguro mano yo me acuerdo yo monté yo ayudé a montar el Demo Machine cuando llegó el Dreamcast al GameStop de Río Hondo y al Xbox también pero ah no el Dreamcast yo creo que no sí yo estaba cuando llegó el Dreamcast es verdad y tenía 2K a mí me encantaba yo compré el Dreamcast por NFL 2K y NBA 2K fueron los dos primeros juegos que yo jugué que yo compré el Dreamcast y me encantaba Soul Calibur y no tenía dinero para las tres cosas y me aguanté con esos dos y cuando pude entonces compré Soul Calibur en un momento me llegaron unos chavitos extra y pude comprarlo que ese Soul Calibur está espectacular ese es de los mejores juegos de lanzamiento que yo jugué en mi vida ese lanzamiento del Dreamcast estuvo bien brutal hermano con Crazy Taxi Super Monkey Ball Sonic Adventures los dos juegos de NBA y NFL creo que tenía el juego de Kiss que era tipo Quake o Doom tenía yo no me recuerdo si Seaman llegó al principio lo tiraron después que estaba bien al garete Chuchu Rocket estaba nítido tiene un montón de cositas bien nítidas Dreamcast tuvo un lanzamiento bien gufiado temporada 2 de Rings of Power eso creo que llega llega ahora este año no sé si es para junio o julio yo me recuerdo si tiene fecha por este año viene si no me equivoco perdón estoy pensando en House of the Dragons no me acuerdo el oro de Rings cuando viene pero viene por ahí mira la calle dicen que es hora de Kingdom Hearts tendría un tipo de cambio en Inside Out 2 eso estaría gufiado pero no sé qué tan creíble sea Giga se va a tirar un Socom me gustaría que tirara un Resistance no sé mano 23 es Hellblade 30 FPS en 2024 ouch vamos a ver qué tengo que decir mira si estoy diciendo que el error de Xbox fue sacar dos consolas diferentes es que como quiera mano con todo eso ellos tuvieron un boom porque no se encontraran el Playstation pero si el Playstation si no llegamos a tener la pandemia y no llegamos a tener la escasez de semiconductores esta pela fuera peor sinceramente esto sería mucho peor y o sea el Playstation quizá ya estuviera quizá en 70 millones de unidades vendidas y Xbox estaría más bajito que eso porque parte muchas personas al principio compraron Xbox porque el Playstation no aparecía en ningún lado y ahí estuvieron sus dos o tres meses que estuvieron estuvieron encima de ellos en venta eso lo ayudó más que a Playstation ese periodo ayudó mucho a Xbox y pues desafortunado José Lebrón ¿qué piensas de Fallout? lo mencionó ahorita estaba súper cool pero empecé a verla me encantó mira todos los servicios de suscripción están estancados y más están subiendo los precios todas el único que no ha subido el Game Pass y porque Microsoft está absorbiendo el servicio pero en algún momento lo subirán y subió también ha subido indirectamente subió cuando hicieron lo de Core subieron los precios y como quiera estaba mucho más caro que PSN si tú lo comparas en costos de los servicios premium de Game Pass Ultimate y Playstation Plus Premium mira mi primer juego con el primer Xbox cuando salió fue Max Payne wow ese slow motion fue bien innovador creo que fueron los primeros no creen ellos hicieron eso yo no recuerdo si yo creo que ellos fueron los primeros que usaron el Bullet Time pero eso fue por Matrix todo eso fue por Matrix mira ya sacaron Series X solamente hubiera sido peor si nadie compró el Series X nadie lo compró el Series X si hay 6 millones de unidades vendidas son muchas mira Socon fue el primer strategy game y me quedé fascinado también el primer Brothers in Arms ese estaba gufiado también que era dando la instrucción a tu squad en la madre en sus tiempos esos agujitos estaban bien nítidos y se fue también a pique yo creo que eso hacía Gearbox si no me equivoco los de Brothers in Arms mira tú crees que están empezando a salir de lo que viene Superman con James Gunn hasta ahora me está gustando a mí también a mí me gusta mucho lo que ha hecho James Gunn yo creo que James Gunn trabajó súper bien Guardians of the Galaxy independiente de lo que estaba pasando alrededor de él en Marvel yo no tengo dudas él tiene un cast bueno yo creo que él va a estar haciendo un trabajo bien brutal de verdad obviamente hay que darle tiempo hay que ver qué es lo que va a hacer y Superman yo creo que es un personaje bien difícil porque no un personaje es un personaje básicamente inmortal tienes que meter la cripto en algún lado para poder tener algún tipo de problema con él para que él se sienta en peligro en algún momento pero bien mi gente vamos con CinemaCon nuevamente ok Disney estuvo hablando en CinemaCon ellos cerraron básicamente el evento y pues tenemos varias cosas de las que se mencionaron y algunas de las cosas principales que mencionaron en CinemaCon es que pues como mencioné ahorita tuvieron nueve minutos de Deadpool también sabemos que enseñaron un poquito más de la película de Moana 2 fue de rock en pantalla entre otras las cosas que mencionaron hay una una true story que se llama Young Woman and the Sea que es la primera mujer que nadó exitosamente el canal de Inglaterra va a ser con Daisy Ridley de Star Wars la que hizo The Rey se llevaron 13 minutos también de Kingdom of the Planet The Apes que se debe bestial esa película la quiero ver si lo que va a volver Kingdom of the Planet The Apes a mí me encantó la trilogía anterior Westbourne la está trabajando va a estar llegando el 10 de mayo eso viene por ahí también que otra cosa tenemos por acá mujer porque ya hablaron de todos los sectores de Disney Pixar Disney Pixar Marvel Star Wars de todo vamos a ver qué tenemos por acá enseñaron también como les mencionamos ahorita Inside Out enseñaron los primeros 35 minutos de la película no he visto fui a tener impresiones de eso pero como quiera Inside Out se ve bien hablaron de Captain America Brave New World que es la película nueva con Anthony Mackie y también enseñaron parece que unos cantitos de la película eso llega a febrero 14 del año que viene y también vamos a ver qué otra cosa tenemos por acá hablaron de Deadpool y Wolverine como les mencioné viene el 26 de julio también hablaron de Alien Romulus que se ve súper cool y la estaba produciendo Ridley Scott con Fede Álvarez que va a ser el director de la película se llega a 16 de agosto y por lo menos el teaser se ve cool muchas de estas cosas que está mencionando aquí las vamos a estar viendo más adelante los trailers y vamos a estar viendo más contenido esto era más bien para prensa y también para los creadores de los dueños de las salas de cine también Search Live Pictures hablaron de Poor Things y van a estar entonces hablando de Kinds of Kindness que viene el 21 de junio que esta película la van a estar van a tener una premia en Cannes Film Festival que más tenemos por acá con él The Amateur que es una película con Rami Malek Richard Brosnahan que es la que va a estar haciendo Lois Lane Catriona Balfe Michael Stuhlberg y un par de gente más Lawrence Fishburne también va a estar por ahí se vienen a abril del 2025 hablaron también de Mufasa de Lion King que va a ser básicamente una precuela de la película del 2019 la que fue entre comillas live action esta va a estar llegando el 20 de diciembre que también se ve bien cool es como si fuera se va a hacer flashbacks básicamente que van a estar tirando la narrativa de esta película a mí me encanta Lion King esa es de mis películas favoritas all the time vamos a ver qué más tenemos por acá obviamente como les dije salió Dwayne Johnson en la tarima Moana todas esas son algunas de las cosas que mencionaron en CinemaCon por lo menos Disney se enfocó en muchos de esos proyectos y eso está súper cool ah y Thunderbolts también parece que enseñaron un clipcito lo que salió Florence Pugh que está en el set y están grabando unas cosas y también parece que enseñaron unas imágenes con pero no sé si fue en Brave New World o en Thunderbolts que enseñaron a Harrison Ford como el papel de Thunderbolts Ross vamos a ver qué pasa son súper interesantes mira aquí el segmento se van a ver el conchente para cuándo no sé papi me tiran ahí eso cuando él me llama siempre que he tenido Brave me ha tirado para allá eso queda él queda por allá pero a mí me gusta me gusta estar allá gustan esas conversaciones son unos vacilones este Jonathan habla mira que piensa de ese rumor posible eso como el desarrollo yo sé lo que estoy hablando ahorita a mí me encantaría no hay muchos juegos así ahora mismito estaría bien cool hacer eso un Socom táctico más como los primeros juegos que como los últimos que tiraron para mí sería perfecto eso también eso sería literalmente lo que más me llamaría la atención si tiraran un si regresaran con Socom eso me gustaría muchísimo mira hay formas de saber las ventas de consolas en la isla la tendencia igual a la global no en estos momentos pero yo creo que la última data fuerte que tuvimos en Puerto Rico bastante creíble fue hace hace varios años y principalmente creo que no sé si era el 70 o el 80% es más Playstation las ventas de Playstation en Puerto Rico que de Xbox Nintendo también tiene un público bastante grande pero hablando específicamente entre Playstation y Xbox principalmente es Playstation en Puerto Rico es lo más es lo más que se vende acá y era bastante no sé si era 70-30 o 80-20 creo que estaba por ahí más o menos eran de los últimos números que habían salido que va junto con lo que está saliendo en todos lados pero es básicamente lo que estaban tirando y también como Microsoft no reporta ventas es un poquito complicado en Puerto Rico pues tenemos también la situación de que para algunas cosas se van los números para Latam otras se van para US Puerto Rico es una situación muy difícil mira AJ Matthews Fallout 94 en Rotten el 94% de Rotten Tomatoes deja ver está buena por lo menos el primer episodio si no te engancha el primer episodio que es lo que yo he visto hasta el momento es una cosa ahí mira tener el resumen de hoy el resumen de hoy lo voy a tener ya mismito mira yo pienso que ya he enseñado mucho de Deadpool bueno se lo enseñaron a la prensa yo no quiero ver más nada yo creo esa película de Star Wars y esa es de las películas que queda el primer día porque mucho aunque Disney protege bastante y Marvel específicamente protege bastante los trailers para no enseñar muchas cosas para dañar la película el día que sale la película empiezan a tirar los TV spots esto ahí se pone peligrosa la cosa y obviamente yo espero que me lleven antes para verla para no tener que ver en algunos spoilers que esa es la cosa mejor de hacer mi trabajo pero que también cuando hacen los red carpets que va un montón de gente que realmente son personas que invitan y empiezan a escupir la información por ahí para abajo ahí se pone peligroso los spoilers y esta película yo creo que va a estar bien repleta de spoilers hay que ver ahora el centeno hola bro mira algún juego que has repetido porque te ha gustado estoy jugando The Last of Us en PS5 again The Last of Us es uno de ellos todos los Metal Gear yo los he vuelto a jugar nuevamente juegos viejos más cortitos como los juegos de Mario Zelda esas cosas muchos de ellos yo los he vuelto a comenzar de principio a fin que otro juego te puedo decir así que lo volví a jugar los God of War los primeros God of War todos yo los volví a rejugar cuando tiraron los remasters o sea que tiraron los HD remasters los volví a jugar Uncharted volví a jugarlo también y pensando que otra cosa yo volví a jugar desde el principio ya no realmente a menos de que es un juego que no sea súper ridículamente largo se me hace complicado de verdad por el tiempo pero fuera de eso hay muchos juegos que sí yo creo que de los más que he jugado múltiples veces fuera de los juegos 8-bit que uno podía terminar en un día y volver a jugar los 20 veces como Super Mario los primeros 3 y eso yo creo que Metal Gear es los títulos que más yo he jugado el primer Metal Gear el 3 Snake Eater el 2 el 1 por lo menos yo sé que lo he terminado más de 10 veces ese yo creo es de los juegos que más yo he terminado como tal así de principio a fin que sean experiencia no de una hora o sea que son un juego un poquito más largo Ico Ico y Shadow of the Colossus yo lo he jugado múltiples veces también yo creo que Shadow of the Colossus yo lo he jugado lo he terminado 3 veces Ico creo que lo terminé 2 veces o 3 también so sí hay varios hay varios obviamente y muchos de los clásicos de Nintendo yo lo he jugado múltiples veces llega hasta el Roadhouse de Prime no mano no he visto el Roadhouse mira no he visto la serie Fallout está buena sí está buena para ti hasta ahora cuál es mejor Fallout o The Last of Us he visto Cristian he visto solamente uno de Fallout no te puedo decir pero realmente son dos cosas totalmente diferentes totalmente diferentes pero es como comparar qué sé yo es que no tengo una comparativa no creo que hay una comparable directa si las dos están bien hechas excelente hasta el momento Fallout me gusta mucho como va tendré que verla completa para decirte pero son bien diferentes hermano de verdad no sé si hay una comparativa directa fuera de que son cosas de videojuegos mira Estereo Brutal película Brutal una película con 80 gigas de protagonistas papi vamos a ver mira el error de Xbox fue no sacar contenido no se enfocaron en el contenido eso eso 100% es del el error principal que ha tenido en Xbox es eso y me preocupa un poquito sinceramente que la narrativa que tienen ahora nuevamente para la próxima consola que ya Sarah Bond ha tirado como que ha mencionado ya varias veces que va a ser la consola más potente el brinco generacional más grande de la historia eso no te funcionó la primera vez el power nunca va a ser el punto de venta principal tú puedes hablarlo pero si tú tienes con qué enseñarlo te fuiste Andrés Castillo mira porque todavía es la hora que nadie ha querido desarrollar una película o serie de Super Metroid porque Metroid no es tan popular hermano a mí me encanta Metroid es de mis franquicias favoritas all time pero por mucho pero hermano o sea tú juntas las ventas de todos los metros y no llegan a 20 millones de unidades o sea Nintendo no tiene eso como una prioridad y mucha gente no lo tiene tampoco con los juegos porque si no los juegos estarían vendiendo más pero es parte de ¿qué crees de Doom 2? Doom 2 hasta el momento es la mejor película que he visto este año de verdad estuvo bien 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 buena no es para todo el mundo porque es lenta y es un sci-fi pesado pero sí es parte de a mí me encantó a mí me gustó mucho Doom Giga viste que la serie de Rock Ballers está durísima es de Fútbol NFL no la he visto ¿qué pasó con Alita 2? mano no sé pero a mí me encantó la primera Alita Battle Angel está súper cool no tanto como Ready Player One pero como tienen así como similitudes pero está bien buena a mí me encantaría una segunda película de Alita pero que estaban allí diciendo que los nueve minutos enseñaron de Deadpool y Wolverine le volaron la cabeza eso me dijeron un par de personas que conozco que estuvieron allí yo les pregunté y me dijeron exactamente eso oye Giga ¿tú crees que Helldivers 2 le dio una pista a Playstation por donde irse con los multiplayers live as a service no necesariamente mano no todos los juegos van a funcionar de la misma manera y por eso es que Helldivers funciona pero encontrar su propia esquina y hacer algo diferente yo creo que sí hasta un punto ayuda y tengo que ser bien sincero lo que ha enseñado ahora el mito de Destiny de la nueva expansión y de la próxima que viene Final The Final Shape The Final Shape se ve super cool me gusta como se ve la verdad es que yo creo que llevo tanto tiempo quitado de Destiny que ahora se me va a hacer bien difícil volver a entrar aunque se supone que estén van a tratar de hacer para que no sea tan complejo para la gente que se quitó o la gente que nunca jugó Destiny que puedan entrar ahí ahora esto es algo que mucha gente me está preguntando también hay rumores de que viene un nuevo Destiny que sería el tercer juego de Destiny por supuesto ya han 10 años con Destiny 1 y 2 así que no me extrañaría que pronto no sé si este año porque pero podría ser este año que tuvieran entonces ya anuncios de que están trabajando en un próximo Destiny estaría super cool por supuesto por ahí viene Concord también así que no sabría decirte que tan tan adelante podrían estar con la producción de un tercer juego de Destiny pero yo creo que ya necesita un cambio ya tienen que hacer un Destiny nuevo y a mí me encanta Destiny es de mi de mis juegos favoritos de todos los tiempos son la franquicia de Destiny me encanta Bungie para mí sigue siendo uno de los mejores desarrolladores de la industria cuando ellos todavía estaban con Halo Halo seguía siendo de las mejores franquicias de la industria después que se fueron vimos el cambio drástico en la calidad de Halo que tienen un nuevo Destiny estaría super cool y más con los cambios que ha tenido la industria yo creo que podrían hacer un montón de cosas bien nítidas con un juego de Destiny además de que a mí los juegos que tienen elementos cooperativos así cooperativo competitivo y single player que realmente tienen de todo un poco son de las mejores experiencias que yo he tenido y Destiny bueno tú comparas muchos juegos que han salido recientemente incluso hasta Halo y los mundos se sentían pues ahí más o menos y la última vez que me metí a jugar Destiny con un par de amistades que jugábamos mucho antes cuando estaba bien pegado Destiny 2 o por lo menos para nosotros estaba bien pegado Destiny 2 pues mano uno está moviéndose en el mundo y uno sabes que el diseño de las áreas que tú exploras de los planetas de todas estas áreas estaba tan brutal y las cositas los diferentes eventos que estaban planificando Destiny yo creo que mucha gente no le da el crédito por lo importante que ha sido en todo este sector de los juegos live service específicamente para consolas vamos a ver que tengo por acá Joshua González dice MLB de hecho tiene que ver mucho en esas ventas en que ventas estaba hablando brother no se de que me estaba hablando papá disculpa pero es que tengo acá un de que ventas no se que está no se mira Fallout está muy bueno Deadpool esperaré la película siendo mi personaje favorito de Marvel nitido Dice Kika puse el tiempo el tiempo de prueba de Hulu vinilo de Kojima a vista de Kojima y empecé a chocon chocon está brutal hermano algo más que me recomiende The Bear The Bear está buenísima de verdad de las mejores series que he visto en los últimos par de años The Bear está bien buena en Hulu esa está bien buena si no te molesta el contenido gráfico la serie de Pam y Tommy que es como una serie tipo documental con Sebastian Stan y Lily ay mano se me olvidé el apellido de ella que es de la historia de Pamela Anderson y Tommy Lee de cuando se le filtró el video de ellos privado sabe ser Rogan está bien buena está bien nítida estoy pensando que me he visto en Hulu reciente porque Hulu tiene un par de cosas bien nítidas hermano pero esas que sé que he visto recientemente están todas bien cool pero ahora invito Shogun Shogun es de las mejores series que estoy viendo en este preciso momento pero para en vídeo también está en buena eso aprovecha aprovecha el free trial y métale por ahí para abajo en los cómics en los cómics verdad que a Wolverine cuando se enoja saca las garras se le pone al rojo vivo ok no sé no sé hay parte hay unos momentos que Wolverine cuando el healing factor se le afecta y si sangra cuando 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 saca las garras si eso es lo que estás queriendo decir si no pues good luck mira el estreno de la película debería ser mundial para no tener ese problema sí pero es que hacen siempre las proyecciones antes de y si están bien confiados con la película lo más seguro la van a estar enseñando a prensa con bastante tiempo de anticipación en los reviews el problema es que la gente no sabe aguantarse para decir spoilers y estupideces y es un problema quiero ver a Kate Blanchett en Borderlands me encanta sí Kate Blanchett es sacarle un usted y tenga de verdad ella actúa bien brutal y Borderlands más que nada por ella es que me llama la atención a mí Kevin Hart yo pienso que a mí me cae bien a mí me gustan los stand-ups pero en películas hermano aunque las de Jumanji están entretenidas se ríen un poquito y la última de Jumanji estuvo cool pero un juego de Socom táctico con modo co-op al estilo de The Division táctico y también que tenga algún PvP táctico compitiendo entre otros sería un éxito rotundo el juego sale con una campaña mejor estoy 100% de acuerdo contigo todo lo que dijiste está on point Kiga puede proveer un top 3 de franquicias de Xbox debería resucitar sí o sí yo pienso que Crimson Skies no sé qué tan exitosa podría ser pero Crimson Skies sería una de ellas este es que es el problema mano Microsoft no ha fomentado su propia franquicia tiene un montón de propiedades intelectuales pero muchas de ellas las dejaron ahí las dejaron estancar las dejaron morir ahora con Activision Blizzard King mano de verdad quizás Killer Instinct sería una que podrían regresar que yo creo que podría ser exitosa porque realmente Killer Instinct cuando salió para el Xbox One el juego estaba cool lo que pasa es que le pasó lo mismo que le pasó a Titanfall que salieron salieron antes de que el público estuviera preparado para el tipo de juego que iba a hacer en el caso de Killer Instinct era soltar los personajes poco a poco no tener el roster completo al momento iba a ser algo más modular algo episodico y el gameplay estaba brutal pero el público no estaba listo para eso el Xbox One no vendió bien al principio yo creo que eso fue un problema bien grande para Killer Instinct Killer Instinct yo creo que esa sería una franquicia que ellos podrían traer nuevamente si es que está interesado porque de verdad de la manera que le hicieron en cuanto a gameplay no tenía ningún problema el juego estaba súper bien y para aquel momento sería espectacular también así que yo creo que podría hacer algo con Killer Instinct yo sé que mucha gente no lo ha jugado porque en Sonsky se está bien nítido era un juego imagínate Uncharted pero con aviones y más de la era como tipo tenía una estética tipo Bioshock como estas cosas media steampunk estaba bien cool el multiplayer estaba espectacular de los primeros juegos que de verdad demostró que se podía hacer con el multiplayer con broadband cuando salió el primer Xbox y salió Xbox Live el año después de que lanzó la plataforma o casi un año después de que lanzó la plataforma era Crimson Skies y otro que yo creo que si lo hacen bien podría estar bien cool también sería Megasort un Megasort bien hecho o un Megawarrier o cualquier cosa así de acción estaría cool en cuanto a que otra franquicia Microsoft podría traer te mencioné tres pero voy a tratar de tirarte otra también este bueno no sé no sé porque a mí sinceramente Fable yo creo que todos los Fable todos por más nítido que han estado siempre han sobreprometido y este nuevo no hemos visto nada todavía me gustó mucho el jueguito que enseñaron que era como como que había alguien tocando con banjo en como tipo en el Bayou así como en New Orleans ese juego me llama la atención aunque no vimos casi nada de él y no era About cuál era el otro que era de no recuerdo cómo se llamaba yo tenía otro juego de fantasía que se veía bien cool porque About no me gusta cómo se ve ese de él no me llama la atención para nada pero sí esos son en Apple TV salió una serie de Benjamin Franklin la verá vi el post me llama la atención es que es más el tiempo el tiempo está el garete pero lo consideraría para prestar un PS4 quiero comprar The Last Guardian y Shadow of the Colossus Remastered pero a 30 FPS corren y mejor en PS5 a 60 FPS mala mía pero los FPS al menos 60 son muy importantes para mí sí sí no y corren mucho mejor específicamente esos juegos que son medio lentos saludos viendo el duro mientras implementamos gracias por la galaxia papi duro tengo la t-shirt por ahí llevo como tres semanas que toque bajarla toque la jorda me la puse aquí para grabar unas cosas y la puse ahí y no la he bajado y de por sí mano gracias a la gente de Itosh papi que me regalaron la gorrita está durísima pero durísima durísima el cardboard armor está bien dura gracias a los muchachos de Itosh esto está bien nítida bien nítida me la pongo acá porque obviamente estoy acá representando a Monster Energy so yes este me asusta un poco que GTA 6 sea exclusivo de Playstation 5 Pro eso no va a pasar Moon no te preocupes ellos van a tratar de llegar a la mayor cantidad de público posible ellos van a estar en Xbox ellos van a estar en Playstation tanto en el regular como en el Pro y otra cosa a mí me gusta mucho el trabajo de Digital Foundry ellos no han visto nada de eso ellos están especulando de esa cosa de que no sé si va a correr a 30 FPS eso es pura especulación ellos hasta que no tengan las cosas en la mano realmente el análisis no vale de mucho realmente quien sabe como Rockstar Games va a estar trabajando el juego yo no sé si han visto algo de los bastidores puede que sean 30 FPS en las consolas puede que no realmente quien sabe como lo van a estar trabajando así que yo esperaría a algo oficial porque a este juego todavía le falta un montón de tiempo corillo está anunciado pero no es que va a salir el martes que viene o sea que todavía queda mucho por recurrir todavía tenemos que ver que es lo que va a estar sucediendo con el engine ellos se han equivocado también de previsiones que han tenido antes de o sea que quien sabe pero para PC yo creo que se tardaría por lo menos un añito dos añitos antes de que saliera para PC simplemente por el problema de la piratería ellos siguen que vendan en las consolas no me es más no me extrañaría que salieran esta generación por supuesto para CVCXS si todavía está en el mercado para Playstation 5 y si es que va a existir realmente Playstation 5 Pro y entonces relanzar algún tipo de remaster o otra versión para el Playstation 6 y la próxima consola de Nintendo si es que tiene el power para correrlo o la próxima consola de Microsoft eso yo creo que sería algo que podríamos ver por ahí J Matthews dice mira me recomienda jugar Fallout hasta cual tiene un vibe de Bioshock por la música en la estética y en como que la vibra si se parece a Bioshock en algunas cosas o sea tiene ese feel de los 50 con tipo cosas media cyberpunk cosas apocalípticas así bien extrañas pero a mi Fallout no me encanta de verdad no es mi tipo de juego es un RPG de verdad es un RPG Bioshock es más un juego de aventura con elementos de RPG eso no sé mira habrá otro juego otro juego de Bioshock dice Andrés Castillo sí sí lo están trabajando mano ese otro que me encantaría saber más de él porque Bioshock yo no me recuerdo cuando fue la última vez que escuchamos de Bioshock pero de que viene un juego nuevo viene un juego nuevo eso se está trabajando eso no es eso no es especulación eso no es quizás eso es eso es algo que está pasando lo están desarrollando ¿qué pasará? pues quién sabe y también viene por ahí Judas que Judas se ve yo tengo aquí el trailer de Judas Judas se ve bestial se la madre Judas lo está trabajando que fue el que hizo los juegos originales de Bioshock y con un estudio nuevo ese juego se ve bestial se ve bien brutal y si te gusta Bioshock eso yo creo que va a estar llegando antes de yo me recuerdo para cuando sale no sé si es 20-25 20-20 yo no creo que salga este año yo creo que es 20-25 pero se ve bestial bestial so si te gusta eso si ¿viste Avatar The Last Airbender? no mano como que no me mató empecé a verla y yo nunca vi la serie animada tampoco yo nunca vi el anime mira vi el season completo de Fallout y la única crítica es que hay personajes que nunca se desarrollan por completo y es frustrante pero está buena ok cool mira yo por lo menos estoy esperando que diga algo de Ready Player Two para el cine sí yo también 100% Constantine 2 saldrá pronto ¿qué piensas de ella? a mí la primera me gustó no me mató no es la cosa no sé AJ Matthews Delusionist que clase de peliculazo para mí y la otra con Hugh Jackman y Christian Bale a mí Delusionist me gusta lo que pasa es que yo las vi yo vi primero The Prestige que es la que tú estás diciendo y The Prestige es de mis películas favoritas de Chris Nolan a mí me encanta esa película entonces no sé mira por dónde estás haciendo el stream algún juego para single player por la historia mira papi este el Ash pasa por YouTube el Giga 947 que todo esto se ve mejor y pero algún juego single player de historia depende de qué consola estás buscando pasa por acá se va a ser fácil leerte los los mensajes y también el resto de la persona puede tirarte por ahí la consola que es como Game Boy que me dice bueno depende cuál tú digas porque hay bueno hay unas que son como medio de piratería y no me no sé esa no me no me yo no yo no creo con piratería esas cosas eso viene por ahí eso parece todavía está en desarrollo estamos por ahí estamos esperando a ver qué va a estar pasando en mi corillo básicamente eso es lo que quería hablarle a ustedes ya cubrimos lo de CinemaCon cubrimos todas estas cosas quiero coger un par de preguntitas más ya mismo arrancamos ya llevamos hora y media y tengo tengo trabajo Joshua González venta de PlayStation en Puerto Rico ah ok 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 pero fíjate no te crean los juegos que de deporte que más se vendían en Puerto Rico eran los de boxeo y los de baloncesto luego estaban entonces los de los de béisbol y ya estaban más o menos empate con con FIFA para las últimas veces que estaba saliendo ya la data FIFA y PES bueno PES no pero FIFA estaba vendiendo un poquito más que los juegos de Melby en Puerto Rico ya en ese momento sí no es que estaban vendiendo mal pero no era el juego más popular por supuesto estaban por encima de NHL y Madden y Rugby y todas esas cosas pero comparándolo con los otros deportes el juego de deporte que más se vendía en Puerto Rico era NBA por bastante Tukai era mucho más popular aquí cuando cuando estaban dando esa información era más popular y si acá ven que Snowfall está bueno en Hulu duro van a ver así es que yo no había visto el no sabía lo otro en 60 minutos salió un reportaje de que ESPN se le venden todos los derechos de transmitir deporte en live en el 2024 Apple y Google doblaron las ofertas por los derechos que pasará excelente pregunta no sé no sé pero yo creo que en los deportes se tienen que mover para streaming y tienen que hacer la estupidez de las regiones eso tienen que hacer un cambio serio porque hay veces que tú puedes pagar los planes de ellos como como el ICPAS y esas cosas y esto está blacked out un juego y tú estás pagando por el servicio eso es una estupidez no sé ahora tengo esta parte espectacular eres el bestia la bestia muchas gracias bueno no eres el bestia no este vamos por acá no es otro juego no es otro buen juego de béisbol dice Joshua González está difícil así como como The Show no y The Show está bien bueno está bien bueno bueno no sé si has visto la película Tom Hanks que se llama Finch en Apple TV no no la he visto mano cuando salió la quería ver y no sé qué pasó y nunca la vi salud Giga cuál es el cuál videojuego me recomiendas para introducirme a Fallout ya con Fallout 4 el 3 está cool pero el 4 está yo creo el 4 es el mejor de la serie por lo menos el de los que de los que yo he jugado en Vegas está cool pero el 4 mejor so yeah yo empezaría por ahí ya señaló algo de Gears no hay nada oficial de Gears ahora imito lo que hay es pura especulación rumores no hay nada real Giga si los juegos de Xbox en Playstation son un super palo de venta se van a publisher full yo pensaría que sí porque es que mano en la consola en la en la consola son este no sé mano no sé crear una consola cuesta mucho dinero mantener una consola cuesta mucho dinero y llevan dos generaciones que no han podido acaparar ningún tipo de público a menos que haga un cambio drástico pero drástico internamente yo no veo ningún tipo de posibilidad realmente que ellos sigan que Microsoft siga esperando a que en algún momento tengan el éxito que ellos esperan porque sí han tenido sus ganancias pero la consola sigue siendo un los líder para ellos no la división de Xbox puede que tenga que si hace sus ganancias y eso obviamente por las suscripciones y toda la mezcla de cosas y los juegos y todo pero aún así para lo que se esté invirtiendo no están haciendo suficiente realmente para mantener a los accionistas contentos por lo menos no Giga si los juegos aunque eso ya lo leí Giga vamos a seguir a Chente hasta un negocio como Jay Fonseca un día a la semana vamos a ver vamos a ver papi vamos a ver si vamos a ver qué pasa no sé no he hablado nada por si acaso no he hablado nada pero nuevamente si invitan y tengo el tiempo pues me tiro para allá un vacilón y yo sé que a ustedes les gusta eso está nítido mira de que de que le ha servido a Microsoft compren tantos publicadoras si han dejado si dejan morir la franquicia dice Miguel Maldonado Joshua Mendes mira los fans de Xbox tienen la misma la misma fe que ok no va a leer eso este no me meto con política mala mía pero no sé mira oye no he escuchado nada visto nada de Little Nightmares 3 ese juego estoy loco por jugarlo mano sé que algo pasó con los desarrolladores contra que salga me fascinan los juegos así como Inside y Limbo a mí también me encanta mano Limbo está brutal Inside está brutal Little Nightmares está súper nítido a mí me encanta ese estilo de juego están súper cool y Little Nightmares se ve tan 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 extraño y tan creepy tan weird que está súper cool eh mira no he escuchado ok eso es lo que leí Christian Rise of Rome a mí me gustó también eh este Rise of Rome si a mí me gustó también deberían hacer otro juego como The Order yo estoy totalmente de acuerdo con los dos a mí me encantaron los dos y nadie le gusta y la prensa los mató a los dos a mí me encantaron a mí Rise of Rome para Xbox ese sería otro que fíjate gracias ese sería otro que me encantaría que Xbox también reviviera y yo creo que tenían tenía mucho potencial el juego y estaba bien nítido no sé cómo fueron las ventas pero también fue un título lanzamiento para Xbox One el Xbox One tuvo un lanzamiento difícil so no sé eh mira soy Johnny Rodríguez mira el podcast con Chente lo vi completo me encantó debería hacerlo eso más a menudo aprendí cosas que no sabía gracias papi eso estamos aquí sí seguro y gracias por el apoyo también suscríbete en YouTube el Giga947 pero también sí muchas gracias no sé qué decirle hermano vamos a ver que tengo por acá saludos desde mi Quest 3 duro no se ve así 3D no se ve VR ahí no no seguro no este saludos Giga pasando por momentos duro pero tus podcasts ayudan a extraerme bastante hermano siento mucho felito pero papi para adelante para adelante seguimos vacilando olvídate que la luz de adelante la luz de adelante la que alumbra y siempre estamos a grabarle papá muchas gracias a ti por el apoyo y qué bueno qué bueno que te distraí un poquito aquí con esto eso es bien importante AJ Matthews ¿crees que se atrevan a tirar el Gran Turismo en PC? a mí no me extrañaría que lo tiraran en algún momento de verdad si hay una franquicia que yo creo que se presta de Playstation que se presta para llegar a PC en algún momento yo creo que sería Gran Turismo hay que ver de verdad hay que ver porque recuerda también ellos hacen las competencias a través del Playstation quizás ellos quieren mantener eso más cerrado acá no sé y me extraña porque no lo han tirado para PC realmente de todas las franquicias que ellos tienen yo hubiera pensado que esa es de las primeras que ellos considerarían mira el problema de Xbox dice Cristian es que ha mostrado un montón de juegos que le faltan años por salir y es un error porque están vendiendo humo y la gente se queda esperando que van a salir pero ¿cuándo? si es que van a salir porque todavía muchas de las cosas que enseñaron al principio de cuando enseñaron el Xbox todavía no hemos visto nada está en nada Guzmán Alexander Geek al Mejor una pregunta ¿qué pantalla me recomiendas para jugar el PS5? mira en mi opinión los mejores los mejores displays ahora mismo en cuanto a televisores pantallas así que hay para el Playstation 5 y para realmente para esta generación son la la o sea en cuanto a precio funcionalidad la serie C de LG la CX C2 C3 espectaculares se ven bestiales son OLED pero están buenísimos buenísimos yo tengo el CX eventualmente voy a hacer un cambio para el Master porque ya tengo el otro Playstation y entonces pues ahí le metería lo consideraría seriamente Sony LG Samsung también Vicio está tirando unos modelos bien buenos tiraron una fíjate ¿quién fue que tiró esta semana? tiraron una diablo mano no me acuerdo unas compañías grandes de televisores como Vicio TLC creo que fue TLC van a tener una línea premium que también televisores que van a ser un poquito más caritos pero van a tener HDMI 2.1 variable refresh rate creo que van a ser QLED si no me equivoco pero hay mucha variedad hay mucha variedad este vamos a ver mira oye Giga Cerak Blade está demostrando que el estudio en Corea y en China la están partiendo sí mano sí hay mucho talento alrededor del mundo hay mucho 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 talento cristian Pérez mira ya manda un Deadless Scroll de Bethesda está en silencio con esto no realmente no ellos lo están trabajando yo Todd Howard de Bethesda ya él había anunciado hace tiempo y lo mencionó realmente ahora para Cerak durante el lanzamiento de Starfield que tan pronto él terminara con Starfield y ya estuviera lanzado Starfield en manos de consumidores y terminaron con todo el desarrollo que entonces iban a comenzar con el desarrollo full de Elder Scrolls 6 que sería el próximo juego grande entonces de Bethesda pero a este juego le faltan 5 a 6 años este juego no lo vamos a estar viendo hasta mínimo hasta el 2030 viene por ahí pero Bethesda hace darle un poquito ahora hay mitos que están en preproducción y me dijeron y creo que Phil Spencer que dijo esto puede ser 6, 7, 8 años hasta que tengamos este Elder Scrolls si viene por ahí pero lo más seguro va a tener un par de canas extra de aquí a allá mira ya mismo lo ordeno gracias me voy con la LG duro están durísimas para que las vean están bien buenas los LG están de mentes mira que hace mejor que en Insta sí papi muchas gracias ahí a José Daniel suscríbete aquí papi y acá tenemos mira tengo los tiros de cámara tengo tiro de cámara por acá tengo el el four shot el tiro de la gopro tengo un montón de cosas tengo acá todo esto va a ser un montón de cositas bien cool mira el podcast fue casi todo de películas y series sí porque estaba lo de CinemaCon hay muchas cosas que están pasando en juego hay cosas que tengo y que voy a estar hablando próximamente que no puedo hablar ahora mismito pero quería hacer esto el 300 vamos a ver cómo hacemos cómo hacemos mira muchas gracias ahí a Héctor Galarza que donó 10 dólares en el super chat Giga saludos a mis nenes Saidi y Yadai que son tus fans yo te bendiga mucho papi que se te multiplique eso muchas gracias por el apoyo y a ustedes dos papi a Saidi y a Yadai muchas gracias muchas gracias por ser fan y por estar aquí vacilando con nosotros corillo siempre hay que la orden papá muchas gracias te lo agradezco mucho mira que es de Aaron Taylor para James Bond yo sí lo veo sí mano y si tú ves yo creo que donde mejor uno se da cuenta que el funcionario para Bond es en el papel que él hizo en Bullet Train y los que no sepan Aaron Taylor Johnson el que hizo de Kikas él hizo de Quicksilver en las películas en Age of Ultron y él sale en el post credit ¿en qué película fue que él sale en el post credit? ¿fue en Civil War? no recuerdo si fue en Civil War anyway no no fue en Civil War perdóname fue en Winter Soldier si no me equivoco así que sí mano para mí él está super cool quedaría está brutal porque tú lo ves en Kikas y tú ves como el chamaco ha evolucionado como actor y como ha cambiado porque en esa película él era el más nerd que de por sí esas películas de Kikas las dos están durísimas a mí me encantan esas películas me dieron ganas de verla y todo si no tuviera un montón de cosas que hacer me pondría a verla ahora en verdad porque están bien nítidas Kikon, productor de reggaetón dijo que para GTA 6 viene el remake de la canción de Steel Dre con dos artistas boricuas o sea que yo entrevisté a Yankee para él tenía un lanzamiento ahora recuerdo que de una producción que él estaba tirando y entonces invitaron a medios no tradicionales para esa producción y hablamos un poquito porque en San Juan en San Juan Radio como era San Juan Sounds no recuerdo la estación que era de reggaetón él era el DJ de la estación que de por sí esos soundtracks de Grand Theft Auto son unas bestias hermano si yo comprara un soundtrack nuevamente sería lo más seguro uno de Grand Theft Auto porque la ridícula de colección de música que tiene está fuerte está fuerte solo guía Kingdom Kingdom Come Deliverance 2 coming soon yes se viene por ahí ¿qué crees de Smite 2? tan cool pero no es mi tipo de juego a mí personalmente no me gustan ese tipo de juego pero está cool está nítido entiendo por qué a la gente le gustan yo no soy súper fan mira eso sí viendo el nivel de budget de la serie Fallout no puedo esperar por la de God of War eso va a estar acá eso mismo es lo que yo estoy diciendo ahorita de verdad eso mismo pienso yo Natalia Rojas mira señor terminé ya mi esposo se pierde con usted termine ya mi esposo se pierde con usted muy bien bendito no lo tengas viendo aquella cosa que no puedo mencionar porque no quiero mencionarlo pero pero gracias Natalia gracias por el apoyo de que quieres que suelte a tu esposo de ahí mismo lo suelto debes terminar con estas preguntitas con la gente y te lo devuelvo también te lo devuelvo sano y salvo y quizá entretenido pero gracias gracias por el apoyo Natalia aunque no me está apoyando está apoyando a tu esposo pero sí gracias Giga me confundí The Prestige es la que está en la madre The Illusion es mi segunda del mismo tema magia esa escena donde Jackman se sí papi no voy a leer eso para la gente que está escuchando que no no añale la experiencia pero The Prestige sí que es con Michael Caine es con Hugh Jackman Scarlett Johansson Christian Bale esas películas sale Andy Andy Serkis que él que hizo la voz de Gollum hizo también de de Cesar en las películas de de Cesar en las películas de de Planet of the Apes en la trilogía de Matt Reeves está hecho de Prestige a mí me encanta de Prestige esa es una película que yo puedo ver cualquier día cualquier día de semana la puedo poner y me pierdo viéndola mira estamos todos los señores casados pendientes al Giga yo estoy aquí echándole agua a las matas y oyendo al Giga listo para meterle al diverso ahorita muy bien oye Giga tú crees que la generación más joven está realmente jugando está más en TikTok e Instagram yo creo que están las dos cosas lo que pasa es que están jugando diferentes tipos de juegos hay que ver cómo los próximos par de años se desarrolla yo creo que la cosa cómo se exponen y yo creo que fíjate ahora imito leyendo tu pregunta y pensando un poquito por ahí yo creo que uno de los problemas que hemos tenido indirectamente en la industria es que el brinco y es bien drástico entre los juegos para nenes o sea para el público más pequeño porque el nene mío tiene 6 años y ahora de vez en cuando jugamos y eso él todavía no es super gamer así pero brincar de juegos de los juegos de Lego a veces yo lo encuentro hasta muy complejo para algunos nenes pequeños los Legos de DC de Marvel hay veces que tienes que darle un botón y no encuentras el botón y ya se espera pasan esas cositas a veces es como que medio ambiguo lo que tienes que hacer como que eso pasa mucho en los juegos de los 90 y a principios de los 2000 que a veces si estás dos semanas sin jugar tú no sabes qué estaba pasando a mí me pasó con Twilight Princess cuando me compré el Wii lo compré cuando salió o sea yo tenía problemas lo compré estuve para reseñarlo por ese tiempo Nintendo me enviaba de vez en cuando cosas pero para el lanzamiento no bregaron so me compré Twilight Princess le metí creo que fueron como 30 y pico de horas y entonces estuve vacaciones regresé al trabajo pasaron 20 cosas y en todo el transcurso de ser reguero cuando regresé a jugar no encontraba que es lo que estaba haciendo o sea literalmente no tenía idea para dónde tenía que ir estuve estuve como dos semanas que cada uno o dos días entraba a celda estaba dos horas caminando por ahí buscando qué es lo que tenía que hacer y hablando con todo el mundo y era que tenía que hablar con una persona en un inn o algo en uno de los pueblitos y ahí me comenzaba lo próximo que tenía que hacer como que tenía que ir a hablar y no me recordaba quién era sabía que era algo más o menos así pero buscaba y buscaba y es un problema en serio porque no todo el mundo tiene tiempo para quedarse tres semanas corridas jugando un juego o hacer matar un fin de semana el juego completo y entonces si no tiene el qué tengo que hacer ahora pues es difícil es difícil este viste el trailer de la película nueva de Mac Max sí mano sabes que a mí me encantó Fury Road desde está preciosa pero yo no sé a mí últimamente como que Anja Taylor-Joy como que como que me la estoy viendo no me encanta no me encanta lo que ella está haciendo en pantalla y ha hecho un montón de cosas bien cool pero por ejemplo en Peaky Blinders yo creo que es de los peores personajes ella tiene un personaje en Peaky Blinders y de todos los personajes de la serie que están bien brutales esa serie está forrada de personajes brutales el de ella lo encuentro como que hasta como que la calidad de lo que ella hace con su personaje se sienta hasta fuera de lugar como que no parece parte de la serie no fuera de lugar de una manera mala pero como que no encaja con la serie como que no sé y la he visto en varias cosas recientes que no me ha matado mucho Chris Hemsworth a mí me tripea le hizo una película tipo talentino que se llamaba este Bad Times at the El Royale que la película está cool sale Jon Hamm sale Chris Hemsworth sale Dakota Johnson sale quien más sale por ahí Jeff Bridges y un par de personas más y es un viaje con un montón de personas todo el mundo con unos pasados bien bien oscuros bien pasados criminales y un montón de cosas y todos se encuentran en un motel que tiene una línea una división entre Las Vegas y no me recuerdo que hay otra cosa y pues llegan allí entonces hay unos asesinatos y hay unos regueros y está todo el mundo atado a ese revolución y en verdad la película está nítida y Chris Hemsworth Chris Hemsworth disculpen hace como papel de villano bueno el papel le queda bien brutal le queda bien brutal porque él es como un él es como un líder de un culto como así no sé si como un culto no me recuerdo como era hace tiempo no la veo pero la película está buena está bufía si te gusta este tipo de películas así estilo Port Fiction o Today's in the Valley los que nunca la han visto es viejísima con James Spader y con Charlize Theron creo que fue esa primera película de Charlize Theron y está bien nítida hay un montón de cositas así esto tiene como un store no sé si es de la computadora o de la transmisión este Giga el S4 ya está en preventa creo salen casi siempre en abril de cada año según leí uff eso estaría durísimo sí pero papi al principio sale bien caro PS5 proyecta muy bien esos gráficos dice César de Santiago sí mano mira ahora las mujeres vienen a regañar a Giga por distraer a su esposo oye para que estén en la calle jangueando están aquí con ustedes Giga para el pana yo tengo un LG C1 y un C3 y están buenos se ven brutales en PS5 me invita gente para tu canal los temas de películas están súper buenos llámalas me la paso apuntando las películas para verla eventualmente que bueno este José Daniel que bueno mano mucho éxito gracias y que se te dupliquen papi Radio San Juan Sounds exacto by the way Daddy Yankee dijo que escucha que se escucha en Vice City sí papi también Giga vale la pena pagar la suscripción de Playstation mira Félix yo no soy fanático de los servicios de suscripción de ninguno de los tres ni el de Playstation ni el de Nintendo ni el de ni el de Xbox ni Game Pass realmente no son para mí yo no soy el público que le va a sacar el provecho a eso por supuesto por lo que trabajo y por el tiempo que tengo realmente si no trabajaran esto yo no tendría tiempo para tener eso mi pensar de estos servicios de suscripción es que al tener acceso a tanto y tanto juego y lo más seguro te pasa con Netflix a todos ustedes o con Disney Plus o con PreVideos a veces hay tantas cosas para ver que tú empiezas una y realmente nunca la terminas porque encuentras otra y encuentras otra y si tienes un momento aburrido pues ay para qué vas a seguir esto si no gastas dinero la mentalidad no gastes dinero en esto pues hago otra cosa a mí no me encanta coge hay unos trials de una o dos semanas coge eso pruébalo mira a ver si si te llama la atención en cuanto al contenido tiene una ridiculidad de contenido Playstation PS Plus tiene creo que son casi 800 títulos si coges el premium pero de que vale la pena eso yo creo que es de persona a persona si vale la pena el servicio funciona súper bien tiene un catálogo brutal pero nuevamente yo no soy persona de ir a jugar juegos quizás viejos cosas que no he jugado si no la jugué usualmente pues en la mayoría de los casos se quedaron ahí simplemente por el tiempo mira Moon dice la esposa Natalia hoy duerme en el sofá papi parte de mira Planet of the Apes en no sé salió ahí la palabra Garete pero Disney la pusieron toda este ok para estrenar el mes que viene esa si la veré en IMAX ah pero tiene ahí el texto está el Garete AJ mira todos los casados aquí reportándose con Giga y después meterle al PS5 muy bien muy bien Jova Fig Giga que cámara frontal está usando se ve súper yo uso Epocam con Iphone Epocam es un palo yo estoy usando la a ver si la puedes ver por acá a ver si te la puedo enseñar bueno la veo acá arriba aquí aquí esta es la cámara pero yo creo que se ve mejor yo estoy usando esta que es la Sony la A7 IV entonces tengo el lente el G Master este 16-35 G Master 2.8 de en cuanto a la a la apertura so ya eso es lo que estoy utilizando y lo tiro directamente a la computadora a la God Ripper la tiro directamente a través del el gato tiene un capture card para la PC que captura hasta 4 este tiene 4 4 entradas HDMI 4K60 so lo tiro por ahí entonces el tiro este de arriba es una GoPro es una GoPro Hero 10 yo creo que es la 10 si creo que es la 10 acá tengo la Sony ZV1 que es allá arriba y acá tengo la ZV10 con un lente el Sony el 1.8 20 milímetros lo tengo por allá esas son mis 4 cámaras las que tengo aquí tengo también una Canon M50 con un Tamron un lente Tamron creo que es 12 milímetros si no me equivoco pero es el focal length creo que estático si no me acuerdo hace tiempo la compré y lo tengo ahí cogiendo polvo eso es lo que estoy usando Giga ¿te gustan las cervezas IPA? me las puedo tomar no soy el más fan pero me las puedo tomar pero yo tomo más vino whisky si me gusta la cerveza pero ya no estoy tomando tanto de eso mira me acuerdo de un juego que se llamaba Deep Down que supuestamente iba a salir para Playstation 4 y nunca más se supo de él se veía bueno diablo así Deep Down tenía un lookcito medio Dragon's Dogma era una estética así eso pasa mucho hay muchos juegos que tiran eso y se fue ahí 23 dice fíjate Giga tenemos a Top Phillips Denis Villanue Christopher Nolan Jordan Peele o sea hay una nueva cepa de directores buenos sí mano de verdad que sí de verdad que sí ahí por ahí también está Bryce Dallas Howard tenemos también a a a Lagos Yaremore Lagos Yaremore es que se llama el que hizo hace películas raras pero están nítidas este Alex Garland tenemos a hay par de hay par de gente bien buena que está haciendo unas películas bien brutales hay mucho talento hay mucho talento siempre hay talento pero si tienes razón hay muchas personas hay muchos directores más recientes que no son los Scorsese y los los talentinos y los Spielberg y toda esta gente que están están agarrando ese rincón a mí a mí quien más me sorprende todo eso realmente es Jordan Peele Jordan Peele de ver la comedia de él y de repente ser tan buen director brutal de verdad oye Giga otro juego que están haciendo que están haciendo de servicio el de Horizon hay que ver cómo lo hacen lo que sí es que si lo hacen en estilo Monster Hunter en Japón sería un éxito y bregarían co-op yo había enseñado algo la gráfica era un poquito más super deformed pero sea super cool y me está preguntando por aquí AJ de Parapa de Rapper y me encantaba Parapa y te voy a hacer una cosa sinceramente yo tengo un playlist en YouTube de música a veces estoy escuchando así en la guagua cuando estoy llegando a algunos sitios tengo canciones random que quizá no tengo en Spotify y los que jugaron Parapa de Rapper hay una porción que va a un flea market hay un sapo que es una cancionita como medio dancehall tipo roots así lentecito y esa canción está bien gufiada yo me la sé de memoria no la voy a cantar pero me la sé pero era estaba bien nitida era el flea market ¿cómo se llamaba? no me recuerdo cómo se llamaba I've been working in the flea market so early era como un reggae así en Algarita está gufiado Neymar PR ¿alguna noticia de Kingdom Hearts 4? nope absolutamente nada por el momento no hay nada de Kingdom Hearts 4 corillo nos fuimos dos horas corillo nos fuimos dos horas así que mi gente ya son las 10 de la noche los que me están viendo en vivo muchas gracias a todos los que se conectaron obviamente si no lo has hecho todavía suscríbete a mi canal de YouTube el Giga947 los que están en Instagram también pueden pasar allá y suscribirse también quiero acordarles que me pueden seguir las redes sociales el Giga947 el Giga en Facebook GigaBike Podcast por supuesto muchas gracias como siempre a la gente de Monster Energy que siempre me están apoyando en todo mi contenido Brandon Bassler es la compañía y de verdad que es un vacilón mire indescifrable 69 PR1 ¿juegas Call of Duty? sí malo pero estoy jugando ahora más el Divers pero me gusta Call of Duty más que nada lo que me gusta es me gusta mucho Gunfight Gunfight me ha gustado muchísimo y fíjate Warzone no juego tanto pero sí Call of Duty lo juego de vez en cuando pero más que nada lo que estoy jugando es Gunfight juego con Pana y nos conectamos a jugar Gunfight un ratito así como más para despejar que para meterle ahí Hardcore pero anyway mi gente gracias a todo el mundo obviamente el próximo episodio el 300 no sé si voy a hacer algo así especial dejar que está pasando y que noticias salen porque si no tengo muchos temas pues ¿qué te puedo decir? pero voy a estar haciendo algo por ahí so espero verlos por ahí en el podcast número 300 no puedo creer hermano 300 ya que longa 20 años haciendo esto 300 podcasts y pues muchas cosas que hacer pero anyway muchas gracias a todos ustedes como siempre le agradezco muchísimo todo el apoyo y como les digo terminando todos los podcasts seguimos jugando He 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 Gracias por ver el video